Van a asumir que el valor de P, esta probabilidad de que sea banquero 1 o banquero 2, es menor a un medio. Digamos, es positiva, pero menor a un medio. Entonces, si les parece, les dejo cinco minutos para que ustedes empiecen a plantear este primer inciso, que es, ¿qué valor de P2 elegirá un banquero del tipo 1? Traten de plantearlo ustedes primero y después ya voy trabajando en la solución con su ayuda. Pero sería, entonces, con base en esta descripción, el inciso A sería, ¿qué valor de P2, o sea, ¿qué valor de inflación en el periodo 2 elegirá un banquero del tipo 1? Igual voy a ir aquí planteando el problema en esta hoja de aquí y si quieren ahorita ya les doy esos cinco minutos. Voy a volver a repetir la descripción del problema por si alguien tiene duda y después ya les doy estos cinco. Entonces, digamos, en resumen, lo que estamos viendo es que ahí nos está diciendo el problema que son dos periodos y hay dos tipos de banqueros centrales, ¿no? El tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 de banquero central dice que maximiza, este tipo 1 maximiza la función objetivo, que es la, digamos, maximiza el bienestar social, que está dado con base a, voy a ponerlo un poquito mejor, aquí abajo, para que ponenlo un poquito mejor. Entonces, son tipo 1 y el tipo 2. Entonces, el tipo 1 maximiza esta función y1 menos a pi1 al cuadrado entre 2, más y2 menos a pi2 al cuadrado entre 2, ¿no? Sujeto a, nos están diciendo que la curva de oferta de Lucas, o lo que define la producción en cada periodo está dado por la curva de oferta de Lucas. Entonces, en este caso sería y1 igual a yn más b pi1 menos pi esperada del periodo 1, ¿no? Y y2 sería igual a yn más b pi2 menos la inflación esperada del segundo periodo. Esto es lo que hace el banquero del tipo 1. Y el banquero del tipo 2, él siempre va a elegir inflación 1 igual a 0 y inflación del periodo 2 igual a 0, ¿sí? Son dos periodos. Ahora esto que se queda un poquito de suerte, ¿no? Y otra cosa nos dicen, nos dicen que bueno, otra cosa, A es positivo, este, el parámetro A es positivo, el parámetro B también es positivo, ya sabemos. Y la otra cosa importante es que esta, bueno, el tipo, el banquero del tipo 1 ocurre con probabilidad P y el banquero del tipo 2 ocurre con probabilidad 1 menos P donde este parámetro P va a ser menor a un medio pero mayor a 0, ¿no? Entonces, esta es la información que les dan y el primer inciso que ustedes van a, les voy a dar ahorita 5 minutos para que resuelvan, o digamos, para que tratan de plantearlo. Y luego lo vemos es, ¿qué valor de, digamos, nos piden el valor de P2, ¿no? Para el banquero del tipo 1. Ese sería el primer inciso. Entonces, no sé si tengan alguna duda con el planteamiento. Se me olvidó comentar el problema. Este problema es un modelo de reputación y política monetaria y aunque no vimos como tal el modelo, sí estuvo comentando el doctor algunas implicaciones de este modelo y, digamos, como es muy relacionado a lo que ya resolvieron de inconsistencia dinámica, consideré que ustedes ya con lo que saben de este tema de inflación y política monetaria sí lo van a poder resolver y van a poder llegar a algunas conclusiones que sí comentamos durante la clase. Entonces, si no hay otra duda, son 3.9. Si quieren, a las 3.15 ahorita ya lo revisamos a ver a qué llegaron ustedes en este primer inciso. Yo tengo una duda. Con el tipo 1, el 2 está dividiendo a y1 menos a pi1 al cuadrado o nada más... Esto digamos que esto queda entre paréntesis. Ok. Nada más dividida al a pi2 al cuadrado y al pi1 al cuadrado por a. ¿Sí? Igual, ahorita ahí les pasé el documento. Si no lo pueden ver ahorita en este que está aquí proyectado o en ese que les escribí, lo pueden revisar también en el que les acabo de mandar ahí en el chat. Ya tienen este documento aquí en el chat para que puedan ver los problemas también si lo quieren ver más grande. Igual voy a ampliar esta que es la que, digamos, como ya puse aquí el planteamiento, si quieren, me quedo con este que es el que tiene la información ya del problema. Gracias. 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 ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien que hayas llegado diferente? ¿O todos llegaron a B entre A? ¿O todavía están en proceso? Yo casi termino. Ah, perfecto. Ah, perfecto. Ah, perfecto. Eh, o sea, no tiene nada que ver ahí lo de... O sea, bueno, también llegué a B entre A, pero ahí no aplica nada esto de la probabilidad. O sea, ¿no hay que hacerle nada con eso todavía? Ah, ahorita todavía no. Lo que pasa es que aquí, digamos, ya te están diciendo... Eh, bueno, primero hay que entender que, por ejemplo, aquí son dos periodos, son dos tipos de banqueros, y digamos que esta probabilidad para quien es relevante, al final de cuentas, es para los agentes, ¿no? No, digamos, ahorita todavía no han, digamos, en este inciso todavía no están interviniendo los agentes, digamos, no lo estamos considerando, por ejemplo, qué esperan, ¿no? Ahorita ya desde un principio decimos, ya sabemos con certeza que es el banquero del tipo 1, y solamente nos estamos preguntando, si es un banquero del tipo 1, entonces, ¿qué inflación eligen del periodo 2? Pero ahorita va a haber un inciso en el cual, pues, digamos, no queda todavía, digamos, no hay certidumbre, ¿no?, de qué tipo de banquero es, pero aquí, por ejemplo, en este inciso sí sabemos, ¿no?, con certeza que es el tipo 1, y por eso ya podemos resolver directamente el problema, como vamos a ver. Pero va a haber algunos otros incisos más abajo donde no está tan claro, y ahí vamos a ocupar las probabilidades. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, gracias. Ustedes me comentan, digamos, ya que esté la, si quieren, pueden levantar si quieren la mando para saber que ya esté la mayoría, que la mayoría haya llegado al resultado, para seguirle, para poder ya, este, dar el, 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 ¿cómo se llama?, el procedimiento. Y si no, dejamos un poquito más tiempo para que todos puedan, digamos, al menos la mayoría pueda ya, ya, que ya haya llegado. Ahorita son 8, ¿no?, 8 de 20. Ah, bueno, serían 8 de 19, no, porque no estoy contando, 9 de 19. Cuando sean 10, este, ya le seguimos. Ahorita son 8, ¿no?, 8 de 20. Ahí está ya, ya, este, 10, 10 de los 19 que estamos, ya llegaron. Entonces, si quieren, empiezo a, a plantear el, el problema y, digamos, ahí nos van, nos van alcanzando los que todavía están en el proceso con, mientras voy a, este, explicando el, el procedimiento. Entonces, básicamente lo que, lo que comentaba a José Luis es eso, que ahorita ya sabemos con certeza que es el banquero del tipo 1. Entonces, como es el banquero del tipo 1, sabemos que estamos en, en este escenario, ¿no? Sabemos que es un banquero que maximiza esta función de, de bienestar social y va a elegir pi 1 y pi 2 con respecto a, con respecto a este problema de maximización. Y ahorita solamente nos están preguntando, eh, ¿cuál es el valor de pi 2? Entonces, pues, vamos a maximizar, nos interesa solamente maximizar con respecto a pi 2, ¿no?, esta, esta función. Entonces, vamos a maximizar. Más adelante voy a estarme refiriendo a esta como una W. Entonces, si quieren, una vez le ponemos maximizar W, eh, por, por el, digamos, que es, es bienestar, es la palabra bienestar en inglés, pero igual le podemos poner B o cualquier letra, ¿no? Nada más para identificar esta, esta expresión. Y vamos a, ahorita voy a sustituir de una vez, como ya sabemos que la función de producción está de acuerdo a la curva de oferta de Lucas para cada periodo, voy a introducir cada uno de estos, que 1 y 2 en, 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 en la función, ¿no? Entonces, y 1 y, y este y 2 van a entrar aquí en, voy a sustituirlos para, para hacer el problema de, de optimización directamente sustituyendo este, el valor de, de esta función de producción. Y ya la, ya sabemos cómo está dada cada periodo. Entonces, este W va a quedar así. Y N más B por la inflación del periodo 1 menos la inflación esperada del periodo 1. menos el término que tenemos a este lado, ¿no? Este solamente está dado por, por este Y1, menos A por pi, la inflación 1 al cuadrado entre 2. Y esto sería, correspondería al primer periodo, más lo que corresponde al segundo periodo, que sería YN más B, la inflación del segundo periodo menos la inflación esperada, menos A por la inflación del periodo 2 al cuadrado entre 2, ¿sí? Y vamos a maximizar esta función con respecto a la inflación del periodo 2, que es la que queremos determinar cuál es, cuál es el, el, el nivel de inflación que va a elegir el banquero del tipo 1. Entonces, toman la condición de primer orden con respecto a, a pi 2, sería B, que multiplica, sería 2A por pi 2 entre 2, entonces nos quedaría menos A por pi 2, igual a 0, ¿no? Despejando para, para la inflación del periodo 2, nos quedaría B entre A. Y esa es la respuesta a la que ustedes llegaban en este primer inciso. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda, pero, digamos, aquí sabemos que vamos a hacer esto porque tenemos la certeza que es el banquero del tipo 1, ¿no? Como un día nos dicen esta información, rápidamente pueden saber que tienen que hacer este problema, no maximizar esta, esta, esta función de bienestar con respecto a la inflación del periodo 2 porque es la que le están pidiendo. Entonces, no sé si hay alguna duda o si queda claro y si no ya pasamos al segundo inciso. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí. Bueno, y luego después vamos a ver el inciso B. El inciso B les dicen lo siguiente. Y se considere un equilibrio donde el banquero del tipo 1 siempre elige inflación del periodo 1 diferente de 0. En esta situación, ¿cuál es el valor esperado de la inflación en el segundo periodo si el valor de la inflación 1 que elige el banquero del tipo 1 es diferente de 0? ¿Qué valor de inflación del periodo 1 elige el banquero del tipo 1 y cuál es el nivel de bienestar social que se alcanza a lo largo de los dos periodos? Entonces, básicamente, en este inciso les piden varias cosas, ¿no? Primero, le dicen, este, primero sabemos esto, ¿no? Que la inflación del periodo 1 es diferente de 0 y estamos hablando de un banquero del tipo 1, ¿no? Es un banquero del tipo 1. Y después saben, bueno, con esta información les piden cuál es la inflación esperada del segundo periodo. Dado esto, ¿no? Le voy a poner dado. Dado que la inflación del periodo 1 es diferente de 0 y que se trata de un banquero del tipo 1, les hacen la pregunta de cuál es la inflación esperada del segundo periodo. Y después les dicen, bueno, si el banquero, después, digamos, ya tienen la expectativa, van a calcular cuál es la expectativa de inflación del segundo periodo. Y después, ya sabemos que el banquero del tipo 1 no elige una inflación, elige una inflación distinta de 0. Entonces, ¿cuál inflación elige, no? Digamos, ¿cuál es el nivel de inflación entonces que elige? Esa sería la segunda, esa sería, digamos, como que el primer, la primera pregunta. Esta es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta, pues una vez que ustedes ya tienen, ¿qué nivel de inflación del periodo 1 elige? ¿Cuál es la expectativa de inflación en el segundo periodo? Y ya resolvieron acá en el inciso A, ¿cuál es la inflación del periodo 2 que elige? Entonces, van a resolver cuál es la función, digamos, de bienestar o el bienestar a lo largo de los dos periodos que se alcanza con esas elecciones. No sé si queda, digamos, son tres preguntas dentro de este inciso. La inflación esperada en el periodo 2, la inflación en el periodo 1, y después con esos resultados, ¿cuál es el nivel de bienestar social que se alcanza dadas esas elecciones? Entonces, igual, son 3.24. Si quieren, ahorita 3.30 volvemos a, les vuelvo a preguntar y ya después cuando el 50% haya terminado, continuamos con el, digamos, ya lo desarrollo aquí y vemos las dudas. Gracias. 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 Bueno, ustedes van, van levantando si quieren la mano cuando vayan terminando para, para tener ahí cuantos ya, ya terminaron. Gracias. 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 Ya terminaron el problema. Si quieren vamos a ver entonces el desarrollo. ¿Los demás cómo van? ¿En qué se quedaron? ¿En qué se aturaron? Yo en la segunda pregunta Ok, bueno vamos si quieren a revisarlo y ahorita ya me comentan en cuál es el que en qué fue lo que batallaron Entonces en este en este inciso pues algo que tenía primero que nada sabemos que en el primer aquí en la descripción les dicen que digamos estamos pensando en un equilibrio donde el banquero del tipo 1 siempre elige una inflación diferente de 0 entonces nos preguntan cuál es la expectativa en el segundo periodo si lo que se observa digamos este es el equilibrio que estamos considerando, un banquero del tipo 1 que siempre elige una inflación diferente de 0 y por el contrario nosotros sabemos que el banquero del tipo 2, o sea este que tenemos acá sabemos que en este equilibrio que vamos a considerar los banqueros del tipo 1 en el primer periodo siempre eligen la inflación del periodo 1 diferente de 0 y el banquero del tipo 2 pues este ya sabemos desde un principio que siempre va a elegir una inflación igual a 0 entonces inmediatamente si nosotros observamos digamos ya la realización es que en el primer periodo los agentes observan que la inflación es diferente de 0 inmediatamente sabemos qué tipo de banquero es porque no es el banquero del tipo 2 porque el banquero del tipo 2 elegiría una inflación igual a 0 entonces como en este equilibrio el banquero del tipo 1 elige siempre una inflación diferente de 0 pues sabemos que entonces se trata de un banquero del tipo 1 también por eso no vamos a usar las probabilidades ya con esa información que nos dicen sabemos que se trata de un banquero del tipo 1 entonces como es un banquero del tipo 1 los agentes saben que aquí le voy a poner los agentes saben que es un banquero del tipo 1 y de igual forma como en este tipo de problemas estamos suponiendo que hay información perfecta digamos los agentes también saben cuál es el proceso de digamos cómo actúan cada uno de los banqueros entonces por ejemplo ellos saben que si es un banquero del tipo 2 entonces ese banquero maximiza esta función digamos esta es conocida también para los agentes los agentes saben que maximiza esta función de bienestar social y por lo tanto nosotros ya resolvimos bajo esas condiciones qué nivel de inflación va a elegir el banquero 2 entonces la inflación esperada o digamos lo que van a esperar los agentes del periodo 2 pues va a ser esto que nosotros ya sabemos que es B entre A esto es lo que van a esperar los agentes porque ya saben con certeza que es un banquero del tipo 1 entonces su expectativa es que los agentes el banquero del tipo 1 va a hacer este proceso de maximización que hicimos en A y va a elegir una inflación B entre A entonces su expectativa va a ir acorde a esto porque ya saben que es un banquero del tipo 1 no sé si llegaron a esta misma respuesta que esta expectativa es B entre A o llegara a una diferente yo llegué a la misma respuesta si yo también y fue por el mismo argumento o por qué si fue por eso si había pensado en un argumento distinto ajá como lo pensaste para digamos puede ser igual de válido pero para que también tengan ahí como referencia digo yo lo que primero hice fue optimizar para obtener la la inflación del primer periodo aunque esté acá ajá y dije que bueno o sea a lo mejor bueno o sea en mi pensamiento fue de un un agente pensaría que como va a buscar el equilibrio el banco central pues va a mantener la inflación en el periodo 1 y en el periodo 2 igual ok pues digamos vamos a llegar a algo muy similar a eso pero pudieron también pueden empezar a hacer esta optimización pero como vamos a ver un poquito más adelante al momento que hagamos esto de acá pues ya vamos a tomar esto como dado esta expectativa y no necesariamente tienen que hacer digamos pueden resolver todo el problema porque como comentamos tienen esta información o sea bien pudieran resolver el problema y después llegar a esta conclusión pero al final de cuentas lo importante para poder concluir que esta expectativa es B entre A es que ellos identificaron ya esto que es un banquero del tipo 1 porque si no supiéramos qué tipo de banquero es no podríamos decir esta expectativa de hecho en el siguiente inciso vamos a calcular esta expectativa cuando no hay certeza si es del tipo 1 o el tipo 2 pero ahorita este problema se simplifica porque sabemos que como en este equilibrio aquí nos están diciendo en este equilibrio la inflación perdón el banquero del tipo 1 siempre elige una inflación diferente de 0 y ya sabemos que el banquero del tipo 2 siempre elige una inflación igual a 0 y esto es lo que vemos ya realizado en el periodo 1 vemos realizado una inflación que es cualquier no sabemos qué número es pero sabemos que es diferente de 0 entonces inmediatamente sabemos que es un banquero del tipo 1 y ahora si la expectativa va a ser con respecto al proceso de optimización del periodo 2 y bueno igual pudieron haber hecho este antes pero la razón es principalmente que ustedes ya pudieron identificar qué tipo de banquero se trata entonces ya en el inciso 2 vamos a hacer eso que digamos el paso que hizo primero Luis lo vamos a hacer en el segundo que es básicamente resolver este problema de optimización pero ahora con respecto a la inflación del periodo 1 y pues ya también podemos sustituir que la inflación esperada en el periodo 2 es igual a B entre A entonces este problema quedaría así no vamos a maximizar con respecto a la inflación del periodo 1 de esta función la misma función de bienestar que es W nos queda YN más B por la inflación del periodo 1 menos la inflación esperada del periodo 1 menos A por la inflación del periodo 1 al cuadrado entre 2 y luego en el segundo periodo vamos a sustituir lo que les comento ya sabemos que bueno incluso ya pueden sustituir ustedes saben que como es un banquero del tipo 1 pueden sustituir esto pueden sustituir que la inflación del periodo 2 es B entre A y que la inflación esperada del periodo también es B entre A entonces aquí podemos sustituir esto B entre A menos B entre A menos A por la inflación del periodo 2 que como es un banquero del tipo 1 sabemos que es esto B entre A al cuadrado entre 2 lo voy a poner aquí entre 2 entonces incluso pues lo que hagamos de este lado como está pues no tiene ahí un término en el cual interactúen en la inflación del periodo 1 y el periodo 2 como quiere decir relevante esta parte de acá al menos para la elección de la inflación del periodo 1 entonces en este caso la condición de primer orden con respecto a la inflación del periodo 1 nos va a quedar B menos igual aquí nos quedaría 2A por pi 1 entre 2 nos quedaría menos A por la inflación del periodo 1 esto lo igualamos a 0 y nos va a quedar que la inflación del periodo 1 va a ser igual a B entre A si llegaron a este a este resultado digamos que en el periodo 1 el IGB entre A sí sí aquí creo que fue Andrea ¿dónde fue donde donde tuviste la duda? para el planteamiento sí o sea en la parte del inicio pues la verdad desde el inicio me trabé pero ya este de acá sí bueno es que aquí incluso digamos como si hacías el problema de optimización así como lo hizo Luis sin hacer este primer inciso como quiera te iba a salir porque toda esta parte te fijas como no tiene ningún término donde interactúe pi 1 pues como quiera no importa mucho lo que sí les va a salir digamos si no llegaban bien al primer inciso lo que sí no les va a salir es este tercero porque aquí vamos a utilizar ya todos los resultados pero al menos para este de aquí si podrían como quiera van a poder llegar al resultado si hacían lo mismo que en este inciso de acá pero con respecto a pi 1 bueno y luego después ahora sí nos dicen cuál es entonces el nivel de bienestar social que se alcanza con este resultado y aquí sabemos que la inflación del periodo 1 es igual a la inflación del periodo 2 y es igual a la inflación esperada del periodo 2 todos estos son iguales a B entre A entonces vamos a sustituir este valor en W y vamos a ver a qué nivel de bienestar se alcanza a lo largo de los dos periodos entonces W está dado por es esta función que tenemos acá es esta todo esto de acá nada más vamos a sustituir todos los valores que ya conocemos entonces nos quedaría YN más B por la inflación del periodo 1 y ya sabemos que la inflación del periodo 1 aquí es P entre A B entre A menos la inflación esperada del periodo 1 eso no la conocemos menos A pues multiplica la inflación del periodo 1 y sabemos que es P entre A al cuadrado todo eso entre 2 y después la segunda parte que esa ya la sustituimos de hecho es esta que tengo acá porque ya sustituimos los valores que ya conocíamos del periodo 2 sería esta parte no lo voy a copiar más YN esto se hace 0 entonces ya no esto se hace 0 entonces nos quedaría YN menos A entre 2 por B entre A al cuadrado esto básicamente nada más es esta parte de aquí y ya después lo único que resta es hacer el álgebra entonces nos quedaría W es igual estas 2Y se pueden unir entonces nos quedaría 2YN y nos quedan varios términos que son B cuadrada entre A entonces nos quedaría por ejemplo B cuadrada entre A menos B por la inflación inesperada del periodo 1 esto de aquí nos quedaría por ejemplo A perdón A este por tenemos A entre A cuadrada entonces nos quedaría un medio menos un medio de A perdón de B al cuadrada sobre A y después de este lado si se fijan también es el mismo término menos un medio B cuadrada entre A entonces pueden sumar estos dos y les va a quedar menos como son medio y medio nos quedarían menos B cuadrada entre A entonces va a quedar W es igual a 2YN menos B la inflación espera del periodo 1 más B cuadrada sobre A menos B cuadrada sobre A y pues estos estos se cancelan W es igual a 2YN 2Y a la N menos B por la inflación esperada del periodo 1 esta es la respuesta si llegaron a esta también sería 2 multiplicado por Y a la N menos B que multiplica la inflación esperada del periodo 1 Yo llegué a un resultado diferente pero porque tomé la la inflación esperada del periodo 1 este como B entre A o sea igual como lo hicimos en el ejercicio 1 o sea el primer punto del inciso B Ah ok bueno aquí es como digamos en el otro si teníamos la información para todos todos los periodos pero aquí como no nos especifican mucho nada más nos dicen que hay dos periodos pues sí digamos lo podrías también sustituir pero como no nos dicen pues digamos podrías tomarlo como cierto digamos si ya conoce que es un es un banquero del tipo 1 pues hasta cierto punto también ya sabría que va a ser este procedimiento de optimizar y va a llegar a B entre A en el periodo 1 pero lo voy a dejar así pero de cierta forma pues si la expectativa en el periodo 1 también podríamos pensar que será la misma porque antes de bueno a ver déjame pensar no ya sé por qué no no es válido aquí porque nosotros sabemos acuérdate que la expectativa la expectativa siempre se define un periodo antes la expectativa del periodo 1 la definen desde antes de que se nosotros formamos la expectativa de que la inflación de cuál va a ser la inflación en el periodo 1 pero esta la formamos acá se forma en perdón en el periodo en T igual a 0 la expectativa se forma en T igual a 0 pero si te das cuenta aquí nosotros supimos que era un banquero el tipo 1 hasta que se realiza pi 1 digamos antes cuando todavía no iniciaba los dos periodos no sabíamos no sabíamos solamente que con probabilidad p es del tipo 1 y con probabilidad 1 menos p es del tipo 2 entonces tú no sabes antes de no puedes formar todavía un espectador bueno si la podemos formar sería de cuenta que así de hecho si la podemos sustituir sería con probabilidad p b entre a y con probabilidad 1 menos p 0 esta sería podríamos decir que sería así esta sería la expectativa del periodo 1 que sería p p entre a ¿por qué? porque antes de que suceda esto no sabemos qué tipo de qué tipo de de banquero es ¿sí? nosotros nos damos cuenta que es un banquero del tipo 1 cuando observamos que la inflación del periodo 1 se realizó y es diferente de 0 entonces ahí sí sabemos que ya no es que no es un banquero del tipo 1 y ahí sí podemos formar una expectativa del segundo periodo porque ya sabemos el proceso de optimización pero antes como hay incertidumbre si si quisiéramos sustituir la expectativa de esa inflación sería algo como esto de hecho no se los quería dar porque esto es similar a lo que van a hacer en el otro inciso ¿sí? pero sería algo así o sea digamos antes de que tú tengas alguna información de qué tipo de banquero es solamente podrías formar esta expectativa con base en las probabilidades porque todavía no sabes qué tipo de banquero es y como nosotros nos dimos cuenta hasta el periodo 1 a partir del periodo 1 entonces ya ahora sí puedes formar una expectativa de cierta forma certera ¿no? sin estas probabilidades pero bueno esto lo va a borrar y ahorita ahorita que lo hagan el próximo inciso se van a dar cuenta de esto ahorita lo voy a dejar expresado así ¿sí? como si esto no lo digamos queda ahí si lo queríamos sustituir como quiera se podría sustituir por algo como esto que les comenté bueno esas serían las respuestas de estos tres incisos B entre A también este B entre A y este de aquí sería 2 por Y a la N menos B por la inflación esperada del periodo 1 y ahora en el inciso C va a ocurrir algo algo similar a esto que ya les expliqué entonces no van a batallar y se considera un posible equilibrio donde el banquero del tipo 1 ahora siempre elige pi 1 igual a 0 entonces en esta situación nosotros sabemos digamos ahora el equilibrio es que el banquero del tipo 1 elige pi 1 igual a 0 pero nosotros también sabemos que el banquero del tipo 2 pues también siempre va a elegir pi 1 igual a 0 ¿sí? entonces cuando nosotros observamos que se realiza pi 1 igual a 0 no saben ustedes qué tipo de banquero es y ahí ya está la pista no saben no están seguros qué tipo de banquero es porque en este equilibrio los dos eligen la inflación del periodo 1 igual a 0 entonces ustedes van aquí a resolver cuál es la inflación esperada en el periodo 2 y cuál es el nivel de bienestar que se alcanza bajo este escenario entonces son dos incisos aquí van a resolver cuál es la inflación esperada del segundo periodo si lo que se realiza es que p1 es igual a 0 y también van a resolver cuál es le voy a poner w' ¿no? bajo este escenario cuál es el nivel de bienestar que se alcanza ¿no? y aquí aquí le vamos a poner que digamos este escenario prima se refiere a que le voy a poner en este escenario en este escenario el banquero del tipo 1 siempre elige pi 1 igual a 0 ¿no? entonces son 3.54 si quieren ahorita las 4 este revisamos igual vayan levantando la mano cuando lo vayan terminando para para hacer estos dos incisos pero les va a servir esto que les acabo de comentar de cuando no hay certeza entonces aquí por así decirlo no las personas no están seguras si es del tipo 1 o del tipo 2 exacto sí porque digamos este de aquí esto es lo que se realiza ¿no? o sea los agentes solamente observan ya lo que ya sucede ¿no? entonces aquí ellos observan que son dos periodos en el primer periodo observan que la inflación es igual a 0 pero como la inflación es igual a 0 tanto el el banquero del tipo 2 puede elegir siempre elige 0 pero el banquero del tipo 1 puede elegir 0 o a un número positivo ¿no? entonces no están seguros y de hecho en este en este equilibrio que estamos considerando el banquero del tipo 1 siempre elige la inflación 1 igual a 0 entonces cuando ellos observan que se realiza pi 1 igual a 0 eso no les da ninguna información adicional digamos no todavía no saben como en el otro caso que inmediatamente cuando ellos ven que la inflación es igual a 0 pues ya pueden distinguir qué tipo de banquero es y aquí no pueden distinguir porque ambos en el primer periodo el equilibrio es que elijan una inflación igual a 0 pero si digamos no tienen certidumbre de qué tipo de banquero es va va gracias aquí lo voy a poner los banqueros los agentes no saben con certeza qué tipo de banquero está está caro eduardo es el tipo 2 el que elige pi 1 igual a 0 no no en este bueno en la información del problema sabemos que el tipo 2 siempre elige pi 1 igual a 0 pero digamos ahorita estamos considerando un equilibrio en el cual el banquero del tipo 1 también elige pi 1 igual a 0 es como un caso o sea estamos evaluando como un equilibrio en el cual pudiera pasar esto donde ambos elijan en el primer periodo pi 1 igual a 0 podríamos verlo como si fuera un tercer tipo de banquero es que es que digamos que esta opción siempre la tuvo haz de cuenta que el banquero del tipo del tipo 2 él siempre digamos no importa en qué situación siempre va a elegir pi 1 y pi 2 igual a 0 pero el banquero del tipo 2 puede elegir cualquier inflación porque va a resolver este problema entonces si él resuelve este problema y le resulta que lo que maximiza esta función de bienestar es una inflación igual a 0 es válida digamos no tiene una restricción a qué inflación puede elegir entonces ese caso en el cual la inflación no es igual a 0 y después puede elegir otra puede estar dentro de este mismo tipo de banquero digamos no mientras que él maximiza su función de bienestar puede elegir cualquier nivel de inflación tanto en el periodo 1 como en el periodo 2 pero el tipo 2 como solamente le interesa la inflación él siempre elige tanto inflación 1 igual a 0 como inflación 2 igual a 0 solamente que ahorita digamos estamos reduciendo nos están dando información como adicional y nos dicen que en este equilibrio el banquero del tipo 1 siempre elige pi 1 igual a 0 pi 2 todavía no sabemos por eso estamos ahorita resolviendo cuál sería la expectativa ya que se realizó que la inflación del periodo 1 es igual a 0 queremos saber cuál es la expectativa que tienen los agentes de la inflación en el periodo 2 solamente recuerden ahí levantar las manos para ir llevando el control de hasta dónde digamos cuándo comenzar a explicar ya el inciso adjúr entonces . , Gracias. 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 Listo. Ya contestaron 11. Vamos a empezar a revisar el inciso. Bueno, en este caso entonces es lo que les comentaba, ¿no? Como en este equilibrio que vamos a estar considerando un equilibrio en el cual el banquero del tipo 1 siempre elige, inflación 1 igual a 0. Y los agentes, entonces, por esa razón, como tanto el banquero 1 como el banquero 2 en el primer periodo eligen pi 1 igual a 0, no sabemos, no podemos distinguir, digamos, los agentes no saben qué tipo de banquero es. Nosotros sabemos, de hecho estamos resolviendo el problema para el banquero del tipo 1. Pero, digamos, para los agentes esta expectativa no está clara, digamos, no está claro quién es el banquero que está a cargo. Entonces, la expectativa, ¿cuál es la expectativa del periodo 2? ¿Cómo calcularon esta expectativa? ¿O alguien que me quiera decir cómo la plantearon esta de aquí? La expectativa, sí, la expectativa de la inflación del periodo 2. P por B entre A. Ah, bueno, dale tú. No, continúa. Sería... Bueno, P por B entre A. Ah. Exacto, sí, digamos, como no saben con certeza qué banquero está a cargo, pues va a ser el valor esperado, ¿no? Con esas probabilidades, no, la probabilidad de que sea el tipo 1, que es P, por la inflación que elegirían si es del tipo 1, que nosotros sabemos que es B entre A, ¿no? En el periodo 2, si es banquero el tipo 1, en el periodo 2 elige B entre A, que sería entonces así, P por la inflación del periodo 2, dado que es banquero 1. Más la probabilidad de que sea, déjenme lo pongo un poquito más grande para que, si alguien no lo vea tan claro este de aquí, mejor quede, digamos que, este, que estamos haciendo. Entonces sería, esta expectativa de inflación del periodo 2 sería igual a la probabilidad de que sea banquero del tipo 1. Multiplicada por la inflación del periodo 2, que espero, ¿no? Dado que es un banquero del tipo 1. Más la probabilidad de que sea un banquero del tipo 2, por mi expectativa del periodo 2, perdón, la expectativa de los agentes del periodo 2, dado que el banquero es del tipo 2. Ese es el cálculo que estamos haciendo. Entonces, la probabilidad de que el banquero sea del tipo 1 es P. Por lo que espero, o mi expectativa de inflación, dado que es del tipo 1, ya, ese ya la, ¿se acuerdan? Ya la resolvimos acá. Decíamos que era B entre A, ¿sí? Porque aquí ya sabemos que es del tipo 1. Entonces, dado que es del tipo 1, nuestra expectativa del periodo 2 es B entre A. Entonces, sería P por B entre A. Más la probabilidad de que sea un banquero del tipo 2, sería 1 menos P. Por la probabilidad, perdón, la esperanza, la expectativa de la inflación del periodo 2. Dado que el banquero es del tipo 2, sería, pues, 0, ¿no? Nosotros sabemos que si es del tipo 2, nuestra expectativa, sabemos que en el periodo 2 va a elegir 0, P2 igual a, perdón, la inflación igual a 2, igual a 0. Entonces, nuestra expectativa también sería que elija 0, dado que es del tipo 2. Y entonces, nos quedaría que la expectativa de inflación en el periodo 2 es igual a P por B entre A. No sé si quedó ahí alguna duda de esta. ¿Todo bien? Entonces, bueno, ya tenemos esa expectativa del periodo 2 y sabemos también, ¿qué otra información sabemos? Que sabemos que en el primer periodo la inflación es igual a 0. Y, como les comento, estamos resolviendo este problema para el banquero del tipo 1. Aunque no está tan claro en este inciso, si se fijan en el siguiente inciso, les preguntan. ¿Con base en las respuestas P y C, cuál es el equilibrio, en qué sentido, si existe alguno, la preocupación por la reputación reduce el promedio de inflación, perdón? Bueno, de hecho, no dice exactamente. Yo lo resolví para el banquero del tipo 1. Que, de hecho, es el caso relevante porque si fuera, digamos, si nos estuvieran preguntando el banquero del tipo 2, pues ya no hay mucho que decir. No, pues ya sabemos con certeza que la inflación del 1 es igual a 0 y la inflación es igual a 0. Entonces, al final, el caso relevante que estamos evaluando es si es un banquero del tipo 1. Pero, si se fijan, estamos evaluando, por ejemplo, en el inciso B, cuando hay certeza de que es este tipo de banquero. Y después estamos evaluando una situación en la cual no hay certeza de qué tipo de banquero es en el segundo periodo. Entonces, sabemos que si es un banquero del tipo 1, en este escenario, va a elegir pi 1 igual a 0. Y nosotros ya sabemos que en el periodo 2, elige B entre A, ¿no? Va a elegir B entre A. Por lo tanto, la función de bienestar a lo largo de la vida, vamos a sustituir estos valores, ¿no? Que ya conocemos, que sería YN más B. Perdón, si es más B. Sí. Más B por la inflación 1, que en este caso sería 0. Menos la expectativa de inflación del periodo 1, que igual la voy a dejar sin expresar. Menos A por la inflación del periodo 1, que es igual a 0, al cuadrado entre 2. Después tenemos lo del segundo periodo, que sería Y. Voy a cambiar de color aquí porque se me hace que este se ve menos. Entonces, YN más B. Y después tenemos la inflación del periodo 2, que es B entre A. Este, la expectativa del periodo 2 la acabamos de resolver, que es menos B por B entre A. Y después tendríamos el término que va restando, que es menos A entre 2, por la inflación del periodo 2. Sería B entre A al cuadrado. Y después lo que resta es hacer este álgebra, ¿no? Nos quedaría 2YN, sumando estos dos. Y después esto nos quedaría menos B por la inflación de esperada en el periodo 1. Este aquí se hace 0. Y después tenemos esto de acá, ¿no? Más B cuadrada entre A, menos B por B cuadrada entre A, menos... Esto nos quedaría B cuadrada en medio de B cuadrada entre A. Entonces, esto sería 2Y a la N. Después podemos restarle a B cuadrada entre A, menos un medio, nos quedaría... Más un medio de B cuadrada entre A, menos B, que multiplica B cuadrada entre A. Podemos sacar de factor común B cuadrada entre A. Y vamos a llegar a que este W prima va a ser igual a 2YN, menos B, que multiplica la expectativa de la inflación del periodo 1. Más B cuadrada entre A, más B cuadrada entre A, por un medio menos P. ¿Sí ganó este resultado? Sí. ¿Sí? ¿Alguien que haya llegado distinto o que se haya atorado aquí en algún paso? ¿Sí quedó claro, digamos, cómo llegar a este C de aquí? Sí, todo claro. Perfecto. Entonces, bueno, este sería el inciso C. Y para el inciso D, vamos a utilizar todos los resultados que ya obtuvieron. Dice, con base a su respuesta a los incisos B y C, ¿cuál es el equilibrio? Entonces, aquí les preguntan, ¿cuál es el equilibrio? Con base a lo que resolvieron en B y C. Y después, ¿en qué sentido? Si existe alguno, la preocupación por la reputación reduce el promedio de inflación en este modelo. Esto pues ya es más interpretación. Entonces, si quieren, esto lo resolvimos directamente. ¿Cuál sería el equilibrio aquí? ¿Cuál creen que es el equilibrio? ¿Cómo obtendrían el equilibrio de este modelo? Con base en B y C. ¿Se fijan? Voy a poner aquí a lo que llegamos... Perdón. Con lo que llegamos en B y C. Llegamos que W' es igual a 2YN menos B, B cuadrado entre A, un medio menos P. Y en el otro inciso llegamos a que W es igual a 2YN menos B por esta expectativa. En este inciso lo que digamos es que observaban que la inflación 1 era igual a 0. Y en este caso había un banquero del tipo 1 siempre elegía inflación igual a 0. Y en este caso había un banquero del tipo 1 que elegía una inflación distinta a 0. Todo lo demás eran los mismos. Entonces aquí le voy a poner banquero 1. Elegía pi 1 igual a 0 en este caso. Y en este caso acá elegía una inflación distinta de 0. Entonces con base en esta información, ¿cuál es el equilibrio o cómo lo podrían obtener? El equilibrio sería en el que el beneficio sea mayor. O sea, en W' porque está... O sea, tiene algo positivo aparte. ¿Qué podemos decir de W' en comparación de W? Voy a poner de este lado W, YN menos B por la inflación inesperada, más B cuadrada entre A. Un medio menos P. Y de este lado voy a poner lo otro, ¿no? 2YN menos B. ¿Cómo es esto? ¿Es mayor, es menor, es igual? Mayor. Es mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos... Desde un principio nos dijeron que esta probabilidad es mayor a 0, pero es menor a un medio, ¿no? Entonces esto de aquí es positivo. Esto de aquí es positivo. Y como es positivo, si restamos de ambos lados lo demás, nos va a quedar... O sea, sabemos que B cuadrada entre A, 1 medio menos P, es mayor a 0, ¿no? Entonces como es... Esto nos estaría diciendo que este W' es mayor a W. Entonces el bienestar social en este primer escenario, digamos, de elegir una inflación 1 igual a 0, es mayor que el bienestar social que se alcanza. O sea, cuando el banquero del tipo 1 elige una inflación en el periodo 1 diferente de 0. Entonces este es un equilibrio, ¿no? Porque el banquero del tipo 1... Vamos a poner aquí el banquero del tipo 1 quiere maximizar... Quiere maximizar el bienestar social, ¿no? Y pues observa, entonces, cuando W es mayor a W, voy a poner si W es mayor a W, entonces pues elige P1 igual a 0, ¿no? ¿Por qué? Porque en este escenario, si él elige una inflación igual a 0 en el primer periodo, entonces va a alcanzar un bienestar social mayor, ¿no? Que si elige una inflación en el periodo 1 distinta de 0, ¿no? Y este sería el equilibrio. ¿Sí? Entonces el equilibrio... Vamos a poner el equilibrio... Sería elegir P1 igual a 0 y P2 igual a B entre A, ¿no? Este sería el equilibrio al que se llegaría. Y ahora la segunda pregunta que les hacen aquí es ya más de interpretación. Dicen, ¿en qué sentido, si existe alguno, la preocupación por la reputación reduce el promedio de inflación en este modelo? ¿Alguien que quiera interpretar por, digamos, en qué sentido la reputación del banquero central es importante aquí? ¿Con los resultados que alcanzamos? ¿Es porque se espera que al ser un tipo 1 elija B entre A, lo cual le permite maximizar o obtener un resultado mayor? Bueno, sí, pero si te fijas aquí, B es positivo y A es positivo, ¿no? Si él tenía la oportunidad de elegir en el primer periodo... Aquí estamos comparando un escenario en el cual, si te fijas aquí, aquí elegía P1 igual a B entre A, y acá elige P1... La inflación I1 igual a 0, y aquí elige inflación I1, B entre A. Pero no estamos llegando a que si el banquero elige una inflación igual a 0, aunque sea un banquero del tipo 1, obtiene un bienestar social mayor, ¿sí? Y, digamos, y eso es el equilibrio, ¿no? Digamos, aunque tenga esta opción de elegir B entre A, prefiere elegir la inflación del primer periodo igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué rol o por qué está sucediendo esto? Y tiene que ver con esta probabilidad. ¿Qué pasa a medida que la probabilidad, vamos a ponerle, tiende a 0? ¿Qué pasaría si esa probabilidad tiende a 0? Donde P es la probabilidad de que sea un banquero del tipo 1, ¿no? Este de aquí es la probabilidad que sea un banquero... ¿Qué pasaría con W si P tiende a 0? O, digamos, si es menos probable que sea un banquero del tipo 1. ¿El bienestar social aumenta? Ajá. Aquí le vas a poner bienestar social aumenta. Y a medida que se va apareciendo más a un medio, o se acerca más a un medio, pues este bienestar se va haciendo más chico. O sea, digamos, mientras sea más probable que haya, que exista un banquero del tipo, o que podamos encontrar un banquero del tipo 1, el bienestar social se vuelve más pequeño, ¿no? Y a medida que sea un banquero que se preocupe más por la inflación, este bienestar social se va a incrementar, ¿no? Entonces, en este sentido es que la reputación, digamos, resulte importante, ¿no? A medida que el banquero que esté a cargo, digamos, genere una reputación en el tiempo de ser un... En este caso, por ejemplo, al momento que eligió una inflación del periodo 1 igual a 0, aunque sea un banquero del tipo 1, como eligió una inflación del periodo 1 igual a 0, eso de cierta forma es como que le genera una cierta reputación y entonces el bienestar social incrementa, ¿no? Solamente porque generó ese, como ese historial de no ser un... Digamos, porque no se comportó a la mejor de la forma que esperaríamos si fuera un banquero del tipo 1. Al contrario, eligió un nivel de inflación como un banquero del tipo 2, ¿sí? Y inmediatamente cuando eligió ese nivel de inflación, se incrementó el bienestar social. Entonces, esa ya sería la interpretación de este resultado en lo que llegamos. Y si recuerdan en la discusión, este ejemplo lo incluí, porque esto sí lo comentó el doctor, aunque no vimos el modelo ya, digamos, un problema, un modelo formal, sí lo estuvo comentando. Y de hecho, comentó, ¿no? Que este tipo de banquero le decía que se le daba como halcón y este le decía que era paloma, ¿no? Es así como lo comentó el doctor. Este sería como un banquero en el cual, pues, su principal interés es inflación. No necesariamente tiene que ser cero, pero, pues, es la inflación. O sea, digamos, su principal preocupación es atender o actuar ante cualquier desviación de la tasa de inflación. Y este, pues, es un banquero que más bien, pues, toma, por ejemplo, en cuenta, también le da un cierto peso a la producción, ¿no? No, no, su única preocupación no solamente es la inflación, sino también toma en cuenta producción. Entonces, digamos que es menos estricto que el banquero del tipo 2 respecto a la inflación. Y, pues, ese sería este problema. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta o alguna reacción del problema. Y si no, pues, ya pasaríamos al siguiente. O sea, entonces, si es del banco del tipo 2, o sea, quiere decir que va a haber mayor bienestar, ¿verdad? Sí, bueno, así como lo planteamos de esta forma, así como está planteada, digamos, bajo los supuestos que estamos considerando este modelo y si la función, digamos, si el bienestar social en este caso es de esta forma, sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, es que se me desconectó el micrófono. Sí, este, digamos, si esta es la función de bienestar social y esta describe correctamente lo que sucede en la realidad, pues, entonces, un banquero del tipo 2 maximiza, digamos, obtiene niveles de bienestar mayor, ¿no? Que, al final de cuentas, es lo que nos está tratando de decir, por ejemplo, lo que nos está tratando de explicar el doctor, que cuando observamos un banquero que es más estricto respecto a la inflación, pues, eso, digamos, no genera, por ejemplo, lo que veíamos, el sesgo inflacionario y genera una cierta reputación, pues, que obtiene un nivel de equilibrio de inflación mucho menor a un tipo de banquero en el cual, de cierta forma, pudiéramos pensar que optimiza cada periodo o pudiera aprovechar para tratar de impulsar producción. Eso, de acuerdo a lo que estuvimos observando los modelos, pues, genera niveles de inflación de equilibrio mayores y, pues, eso perjudica o reduce el bienestar social, ¿no? Entonces, por ese lado, el generar una reputación de ser un banquero más preocupado por la inflación, digamos, en el largo plazo o bajo este marco que hemos estado revisando, pues, trae un mayor bienestar social. Y otra cosa les iba a comentar, de hecho, otra de las cosas que había comentado el doctor es ¿a quién le afecta más el que haya una mayor inflación? Y creo que, no sé si ustedes han revisado en sus cursos anteriores de micro, hay un artículo, no lo incluyo aquí el doctor, pero como quiera, se los voy a pasar por si a alguien le interesan estos temas, está interesante. Yo lo revisé en la materia de desarrollo económico y se llama, déjenme, aquí se los voy a pasar, y está fácil de leer y todo, digamos, si les gusta, se los recomiendo. Se llama... Fíjense aquí. Creo que es este de aquí, mejor luego lo reviso bien porque no me acuerdo exactamente el nombre, no me acuerdo si es este de aquí. Sí, es este artículo de aquí. En este artículo de aquí, ponen a prueba eso, digamos, que si en los lugares donde se promueven políticas que promueven, digamos, ponen a prueba eso, digamos, que si una política, por ejemplo, que es más estricta con la inflación, etc., tiene un mayor o un menor impacto en las personas que están en el desil más bajo, ¿no? Y encuentran algo como lo que comentaba el doctor, digamos, que ese tipo de políticas, digamos, a medida que... ¿Dónde está? Por aquí tiene el resultado. Bueno, lo hacen aquí para el crecimiento económico, pero también pueden a prueba políticas como el control de la inflación y otro tipo de políticas de estabilidad macroeconómica. Y a lo que concluyen es básicamente eso, ¿no? Lo que comentaba el doctor, que mayores estados de inflación perjudican en mayor medida a las personas, digamos, que están más, digamos, al desil más bajo de la distribución de ingresos, ¿no? Y es lo que comentaba el doctor, que a medida, digamos, lo que habíamos hecho también con el sesgo inflacionario es que es como un impuesto, ¿no? Entonces, es un impuesto que cae más sobre las personas que, de cierta forma, más lo necesitan. Y por ese sentido también, aparte, digamos, de que maximice el bienestar, un nivel de inflación más bajo, de acuerdo a esa evidencia que se ha encontrado, pues también beneficia en mayor medida también a las personas que están en el desil más bajo de la distribución de ingresos. Yo creo que es en ese artículo que les comenté, se llama Growth is Good, pero mencionan, digamos, mencionan parte de, por eso lo vi en desarrollo económico, porque es más de crecimiento, a lo mejor ustedes lo, no sé si llevan materia de macro 3, a lo mejor por ahí lo ven, pero menciona parte de este tema de, digamos, de este que estamos viendo de inflación, ¿no? No, digamos, no es parte del temario, pero si les interesa, está interesante. Y bueno, vamos a ver el siguiente problema. Bueno, hasta aquí ya vimos varios problemas de inflación y política monetaria, vimos este modelo de reputación y política monetaria y también vimos el tema de la inconsistencia dinámica. Entonces ya tienen dos problemas que pueden tomar como referencia, pero si se fijaron, son muy similares en la medida de cómo se plantean. Y después incluí un problema del último tema que estuvimos revisando, de déficit presupuestario. Y ese también lo tomé de aquí de Romer. Aquí les pongo el problema de la tercera edición porque ya viene traducido en español. Este problema no viene en la tercera edición, este nada más viene en la cuarta. Este sí viene en la cuarta, pero viene como el problema 12.1 porque es el capítulo 12. Pero en la edición tercera viene como el 11.1. Entonces dice así. Por definición, bueno, es muy similar, de hecho, a lo que estuvimos revisando ahora en la presentación que hizo el doctor. Vamos a llegar a resultados muy similares, pero este lo vamos a hacer en tiempo continuo y viene como un problema aquí al final del capítulo. Entonces dice, por definición, el déficit presupuestario es igual a la tasa de variación de la deuda pendiente. Aquí estamos definiendo este déficit presupuestario como este delta, que depende del tiempo, es igual a la variación, nada más que aquí estamos en tiempo continuo. Cuando tiene una letra así, con un puntito en la parte de arriba, estamos hablando de la derivada con respecto al tiempo o la tasa de cambio. Entonces, esta es la deuda pendiente o lo que llaman el outstanding debt en el tiempo T, pero estamos tomando el cambio, ¿no? En el tiempo de esa deuda pendiente. Entonces, definamos D minúscula T como la razón deuda producción, o sea, el D mayúscula entre la producción o nosotros normalmente utilizamos, por ejemplo, el PIB. Entonces, esta deuda dividida entre YT es igual a esta D minúscula, también vamos a suponer que la producción crece a una tasa constante G mayor a cero. Entonces, igual vamos a resolver estos incisos. Dice, suponga que la razón déficit producción es constante, o sea, nos están diciendo que esto que definimos acá, el cambio en la deuda pendiente dividido entre la producción es una tasa constante A que es mayor a cero. Y nos piden como primer inciso expresar este delta puntito T o el cambio en la razón de deuda producción en función de A, G y este, esta deuda como, como, como fracción o como razón de la producción. Entonces, si quieren, primero déjenme, voy a plantear aquí abajo lo que nos dieron hasta ahorita y les vuelvo a repetir el problema para que no quede duda y ya puedan empezar a hacer este primer inciso. Entonces, nos dieron algo de información, nos dieron, nos dicen al principio que este déficit presupuestario es idéntico al cambio en la deuda, al cambio en la deuda pendiente. Y también nos están dando, nos están definiendo que estamos definiendo como de minúscula T a la deuda dividido entre el PIB. También sabemos que la tasa de crecimiento de la producción es una tasa constante de geno. Aquí, en tiempo continuo, ¿cómo expresan la tasa de crecimiento de la producción en tiempo continuo? ¿Cómo la expresarían utilizando esta notación? ¿Cómo expresaría la tasa de crecimiento de Y en tiempo continuo? ¿Cómo expresarían Y podría ser Y T más Y T por G? Y T más Y T por G? Sí, bueno, sí, eso sería como lo hacemos en tiempo discreto, pero aquí es muy similar a la idea que me estás comentando, nada más que ¿cómo lo pondrías en términos de tiempo continuo? Bueno, te va a ayudar, vamos a usar esta misma notación, sería así, ¿sí? ¿sí? que sería en tiempo discreto es lo mismo que si estuviéramos diciendo como Y T menos Y T menos 1 entre Y, Algo así, eso sería como pondríamos la tasa de cambio en tiempo discreto, pero ahorita como estamos estamos haciéndolo en tiempo continuo, sería así, ¿no? La cambio en Y dividido entre Y T, esto es la tasa de crecimiento de Y, ¿sí? Pero es básicamente lo que tú me comentas, nada más que en tiempo continuo, esta información, esta es entonces la tasa de crecimiento de la producción y sabemos que Y es mayor a 0 también, nos dicen que es un número mayor a 0 y después nos dice también que esta razón déficit producción, digamos, en este primer inciso vamos a poner aquí inciso A, en el inciso A nos dicen que este delta T que es el déficit como como este es nada más lo voy a poner un poquito más marcado porque luego se puede confundir, esto es delta y esto es D, entonces el déficit que es el delta como proporción de, digamos, la razón déficit, esta es la razón déficit producción o déficit a pip nos están diciendo que esta es igual a una constante A y A es mayor a 0 en este primer inciso, entonces nos piden como digamos, dentro del inciso A le dice exprese de puntito T o sea, el cambio en esta razón deuda producción en función de los parámetros A, G y de, digamos, esta razón, esta misma razón de que depende de T. entonces si quieren denle un intento a este primer inciso y ahorita si quieren lo revisamos ya como quedaría, son, vayan levantando la mano, vamos a dejar unos 5 o 10 minutos para que empiecen a resolverlo y ahorita lo revisamos, pero es con esta información que ya les pongo aquí. Oye Eduardo, aquí hablo de PDN. ¿En cuál? Donde dice tasa de crecimiento de la PDN. Ah, perdón, es producción. Ah, ok, gracias. Ahorita lo escribo un poquito mejor para que quede mejor la letra, porque creo que no se... Es la tasa de crecimiento de la producción, razón deuda producción y este es el déficit, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Tienes la mano levantada, Miguel, o es de la participación pasada? Ah, no, perdón, fue accidente. Ah, ok. Ahorita igual empiezan a levantar la mano ya que vayan terminando para ir contabilizando y saber cuándo empezar ya a explicar esto. Gracias. 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 Nos quedaría así. Por esta regla, ¿no? De... De... Cuando tenemos este... Numerador y denominador, ya ambos dependen de la variable con respecto a la cual estamos diferenciando, ¿no? No nos quedaría así. Déjenme lo escribir un poquito mejor para que se vea. Voy a... Voy a escribirlo con un poquito mejor letra para que se distingue bien. Es de puntito t por y t menos... Este va con puntito... Entre y t al cuadrado. Todos llegaron... Hasta aquí... Todos llegaron aquí, ¿verdad? Tuvieron algún problema para... Establecer esta... Esta relación. Esta... Esta ecuación, perdón. Sí. Bueno, ya a partir de aquí, lo que restaba es hacer el álgebra, ¿no? Entonces... Voy a comenzar por dividir el denominador en ambos lados, ¿no? Voy a quedar así. D puntito t, multiplica a este y t, todo esto dividido entre y t al cuadrado. Menos... D t, multiplica a y puntito t, dividido entre y t al cuadrado. Bueno... Igual esto de aquí lo podemos separar. Eh... Y lo podríamos separar como d puntito t entre... Bueno, de hecho, nos quedamos solamente con un y t, ¿no? Sería d puntito t entre y t... Menos... Este de aquí, si se fijan, lo podemos separar como d t dividido entre y t... Y luego podemos multiplicar y puntito t por el otro y t, ¿no? Y aquí nos va a ser más fácil ver... Que esta parte de aquí... Y... Este... Y puntito... Y puntito t entre y t, esto es g, ¿verdad? Esto es g, ¿verdad? Es la tasa de crecimiento de... Que la tenemos por definición aquí arriba. Y... D... Este... Entre y... Pues sabemos que esto es d minúscula. Entonces, esto sería... D que depende de t. Y por otro lado, sabemos también que este d puntito t es idéntico... Por la definición que tenemos acá arriba, a delta que depende de t. Entonces, vamos a... 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 A expresar esto. Nos quedaría... Delta t... Entre y t... Menos... D... T... Y esto es g, ¿no? ¿Por qué? Y después... Esto de aquí nos lo dieron en la definición de este inciso. Delta t entre y t... Nos dicen que es... Es... Es constante, ¿no? Esta razón de... Déficit a... A producción... Es una constante a y es mayor a cero. Entonces, esto de aquí es A. Nos quedaría así. A... Menos g... Por dt. Esta es la... La razón de cambio de... O la variación de... La razón de deuda a producto. Nos quedaría de esta forma. ¿Todos llegaron a esta expresión? ¿Alguien no llegó? Yo no había llegado, pero ya vi cómo es. Sí. Entonces, tenemos que llegar a esto, ¿no? D puntito t es igual a... A... Menos g por... D... Que depende de t, ¿no? Y aquí... Ya estamos cumpliendo con lo que nos piden, ¿no? Delta puntito depende de... Que depende de los parámetros... A, g y dt. Que es lo que nos pedían aquí en este inciso. ¿Sí? Pero básicamente, a mí lo... Digamos, el punto que se me hace aquí que... De donde... Si lo tienen bien, ya lo demás es nada más aplicar las definiciones de este de aquí, ¿no? Si ustedes llegaron a... Si pudieron expresar esta... La derivada, ¿no? De esta d puntito t, d minúscula puntito t, Ya lo demás solamente es sustituir los resultados que ya tenían aquí arriba, ¿no? Estas definiciones que ya sabemos de déficit, razón, deuda, producción... Y de la tasa de crecimiento de la producción. Y también esto que nos dicen aquí que... En este inciso que la... La razón de déficit... Con respecto... Déficit, producción... Es una constante A. Aplicando estas definiciones, ya llegamos a... A esta expresión de acá. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Y si no, pues ya pasamos al otro inciso. Que sería... Nos dicen, haga un gráfico aproximado desde puntito t, minúscula, como función de d minúscula t. Y nos preguntan si es estable el sistema. Primero vamos a hacer la gráfica. Esta si quieren, la hacemos aquí directamente. Y ustedes me ayudan a definir si es estable o no. Digamos que si este sistema va a converger a una... A un cierto nivel de deuda, ¿no? O sea, si tenemos que convergen. Vamos al inciso 2. Primero, entonces vamos a poner esto en función... No es una gráfica de... Dt en función de... D puntito t. En función de... Dt. Ahora, si se fijan aquí... Si Dt... D minúscula t es igual a cero. ¿A qué sería igual a D puntito t? D... D... Ah, ¿verdad? Entonces esto nos dice aquí dónde va a intersectar en este eje, ¿no? Porque estamos evaluando cuando D es igual a cero. ¿Qué pasa con D puntito t? Pues esto es igual a A. Y ahora, si D puntito, digamos, la tasa o la variación de la razón deuda a producción es igual a cero, ¿a qué sería igual a D minúscula t o la razón de deuda a producción? A entre g, ¿no? A entre g, ¿no? Este pasaría para acá y nos quedaría... Bueno, si quieren, aquí lo voy a hacer para qué. Nos quedaría... Este sería... A es igual a g por Dt. Entonces Dt es igual a A entre g. ¿Sí? Y esto lo tendremos por acá. A entre g. Y... Entonces vamos a unir esos dos. Nos va a quedar una línea así, ¿no? A ver, sí. Y después... Si se fijan, aquí lo que estamos graficando es la razón deuda a producción y la tasa de crecimiento de esto, ¿no? Entonces la tasa de crecimiento del tiempo contra... Perdón, la razón deuda a producción y su tasa de crecimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hablar dos casos. ¿Qué pasa si Dt es menor que a g? ¿Cómo va a ser la tasa de crecimiento en ese caso? ¿Qué pasa si este de aquí es menor que A entre g? ¿Qué pasa si Dt es menor que a g? ¿Qué pasa si Dt es menor que a g? Aquí lo podemos evaluar. Es lo contrario de esto que les estoy comentando. digamos, es un caso como es sabemos que si la razón deuda a producción es igual a A entre G entonces si ustedes la evalúan aquí les va a quedar así D puntito T igual a A menos G que multiplica A entre G pues les va a quedar igual A menos A y esto va a ser D puntito T es igual a cero que es este punto que ya ubicamos aquí entonces ahorita lo que les pregunto es ¿qué pasa si si no es igual a A entre G sino de la razón esta de deuda a producción es menor que A entre G ¿qué signo tendría esa tasa de crecimiento? pues sería positivo ¿no? sería positivo entonces ¿qué estaría pasando? ¿qué estaría pasando? entonces aquí, bueno ojo este A es positivo ¿no? este tenemos que es negativo y este de aquí entonces tenemos que es que es menor que A entre G ¿no? entonces ¿cómo sería ¿cómo sería esto en relación al A que tenemos acá? ¿sería más grande o más chico? ah, debería ser más grande sí tenemos ahorita de hecho no a ver déjenme nada más ver que nos hayan dicho nos dijeron relación de eso ¿no? nada más nos dijeron que es más positivo y queremos saber ¿qué pasa si aquí ah bueno aquí tenemos A entre G ¿no? si esto es más chico vamos a digamos va a ser entonces ¿va a ser positivo? ¿va a ser negativo? bueno primero este de aquí ¿cómo es la pendiente? es menos G ¿no? digamos por cada por cada digamos a medida que incrementa este D se va le vamos restando la tasa de crecimiento ¿no? entonces si va a ser va a ser positivo pero ¿qué va a estar pasando a medida que incremente DT? se va haciendo más chico ¿no? o digamos nos vamos a ir moviendo hacia acá o sea digamos que a medida es correcto esta parte de aquí digamos a medida que A entre G sea menor perdón DT sea menor a AG pues esto se va a volver esto digamos va a entrar de digamos no no se va no se va a cancelar con este A que tenemos acá pero pero va a ser este positivo ¿no? como comentaron entonces la tasa de crecimiento es positiva entonces a medida que va aumentando la razón digamos va a ir incrementando la la digamos la variación va a ser positiva va a ir aumentando DT pero va a ir aumentando cada vez menos ¿no? hasta que lleguemos a AG y después si pasamos este nivel de AG ¿qué pasa si entonces aquí es la tasa de crecimiento de DT es positiva y nos movemos hacia hacia este lado ¿no? o sea nos vamos a ir moviendo si estamos por ejemplo aquí nos vamos a ir moviendo como la tasa de crecimiento es positiva va a ir aumentando aumentando eso quiere decir si está creciendo si la tasa de crecimiento es positiva significa que DT está creciendo ¿no? entonces nos vamos a ir moviendo hacia acá ¿sí? hacia A entre G ¿qué pasa si este DT ahora es mayor que AG ¿cómo sería esa tasa de crecimiento? pues negativa ahora sería negativa ¿no? entonces cuando nos movemos hacia este lado de acá vemos cuando si partimos de un nivel de deuda por este lado como es negativo esa tasa de crecimiento se va a empezar a reducir ¿no? hasta que vaya de nuevo a este equilibrio ¿no? que es A entre G entonces este este es un equilibrio estable y podemos decir que o sea digamos que el sistema si converge a un número no A entre G entonces esta segunda pregunta que nos hacen aquí de si el sistema es estable perdón me lo insisto nos preguntaban esto de si si es si es estable el sistema pues en este caso si es un sistema estable ¿por qué? porque converge no a un punto ¿no? que es A entre G ¿sí? y se fijan el nivel el nivel A entre G al que converge la razón deuda producción que es de minúscula de minúscula T o sea este de T es una función positiva ¿de qué? de A ¿no? es decir se incrementa a medida que A se incrementa ¿y qué nos dice el parámetro A? si fijan aquí A es la es la la razón de déficit de producción entonces a medida que que nuestra razón de déficit de producción sea más alto pues entonces el nivel al cual va a converger digamos el nivel de deuda al cual va a converger este este sistema va a ser mayor y también digamos es una función positiva de A y perdón una función creciente es decir creciente y decreciente de G entonces a medida que G es la tasa de crecimiento de la producción entonces a medida que el nivel de producción digamos la tasa de crecimiento de la producción sea mayor entonces la tasa a la cual va a converger es menor y este resultado se parece algo a lo que vimos en la clase a medida que pues si tenemos una tasa de crecimiento de la producción más alta entonces el nivel de deuda producción al cual converge pues va a ser menor porque digamos vamos a tener una base más grande y a medida que el déficit como porcentaje de la producción sea una razón más grande pues esto va a ser que el nivel de deuda como razón de la razón de deuda producción también va a converger a un número más grande esa es la interpretación de digamos porque entra A positivo y G entra como digamos a medida que se incrementa G este nivel pues sería menor y a medida que se incrementa pues este A entre G sería mayor el equilibrio lo encontraríamos más hacia la derecha o más hacia la izquierda pero si partimos por ejemplo un nivel de deuda por debajo de AG eso nos va a llevar a este equilibrio si llegamos a un partimos de un nivel de deuda superior esto nos llevaría a este equilibrio A entre G y vamos a hacer una variación de este digamos ahorita partimos del caso más simple vamos a hacer una pequeña variación en la cual ahora la tasa de este bueno ahorita vamos a ver vamos a introducir ya una la definición de la deuda como tal y vamos a llegar a lo que a una expresión muy similar que la que desarrollaba el doctor pues estos serían los primeros dos incisos vamos a ver el inciso número B perdón los primeros dos puntos del inciso A ahora en el inciso B les piden les dicen esto suponga que la razón déficit primario producción ojo es déficit primario nada más es constante e igual a A de modo que el déficit total o sea digamos ya el déficit primario más el pago del servicio de la deuda viene dado por la expresión delta T es igual a A por YT más RT entre perdón RT por DT entonces nos están diciendo que el déficit total nos dicen que delta T es igual a A por YT más RT DT aquí lo que nos están diciendo es que el déficit ¿se acuerdan? aquí en la parte de arriba definimos que déficit era igual era idéntico a la variación de la deuda actual deuda pendiente pero no se acuerdan que en el artículo que dirigió el doctor llegamos a esta equivalencia digamos que este cambio en la deuda es equivalente a esto que tenemos aquí donde este de aquí este es el déficit primario y este de aquí es el pago el pago o el servicio de la deuda no el pago de la deuda de la deuda al tiempo bueno voy a poner servicio de la deuda pago por servicio de la deuda pero esta es la deuda que ya tenía no nada más que está multiplicado a la tasa de interés actual entonces este es el acervo ¿no? de deuda que tenemos hasta ese periodo por la tasa de interés entonces este sería el servicio que pagamos por la deuda que ya tenía contratada y este es el déficit primario del periodo no los ingresos perdón los egresos menos los ingresos de ese periodo y eso es el déficit y este luego después nos dicen que RT es la la tasa de interés del periodo T y nos dicen otra cosa que R es una función creciente de la razón deuda producción es decir nos dicen que aquí como la estamos tomando esta no dependería de la de la razón de deuda producción pero en este en este inciso nos están diciendo que RT es una función creciente de esto ¿no? o sea a medida que nos dicen que R' es positivo y esto nos están diciendo que a medida que se incrementa la razón deuda producción la tasa de interés que tienes que pagar también se incrementa ¿no? y eso digamos tiene sentido intuitivo en el sentido que por ejemplo a medida que los bancos ven que están más endeudados eso lo perciben como un mayor riesgo entonces te van a cobrar una mayor tasa de interés ¿no? entonces eso lo estamos reflejando de esta forma que a medida que se incrementa la razón deuda producción la razón de perdón la tasa de interés que tienes que pagar va a ser superior eso es básicamente lo que estamos diciendo aquí y luego después nos dicen aparte que nos dan dos dos límites ¿no? dicen el límite cuando D tiende a menos infinito dice que R RD es mayor es menor que G y cuando D tiende a infinito RD es mayor a G básicamente nos están diciendo que cuando D es muy 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 pequeño es muy pues nega Tiende a menos infinito o sea es muy 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 pequeño muy hacia la izquierda entonces R va a estar por debajo de G pero cuando esta deuda esta razón de deuda producción tiende a infinito o sea muy muy grande pues seguramente va a ser mayor a G ¿no? y también tiene sentido entonces pensemos que G como dijimos es la tasa de crecimiento de la producción y supongamos como dijo el doctor que es 2% ¿no? entonces a medida que que la deuda la razón de deuda sea muy 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 pequeña pues la y como aquí estamos definiendo que la la esa tasa de interés va a estar en función de esa razón de deuda pues muy seguramente la tasa de interés que nos cobren va a estar por debajo de esa tasa de crecimiento de la producción pero a medida que se empieza a incrementar la razón deuda a producción va a incrementar la tasa de interés y entonces muy seguramente va a superar la tasa de crecimiento de la producción ¿no? entonces básicamente lo que nos dicen aquí es que la tasa de interés es una función creciente de la deuda como razón de producción o sea que a medida que tú tienes una mayor deuda como porcentaje de tu PIB vas a pagar una mayor tasa de interés y que pues digamos hay un punto de quiebre a partir del cual digamos un punto a partir del cual R empieza a ser mayor que G y antes de eso pues es menor ajeno entonces ¿cómo sería? aquí lo primero que nos piden es que volvamos a expresar D.T en función de los parámetros entonces vamos a hacer básicamente lo mismo que hicimos en el primer punto pero ahora vamos a reconocer esto que nos están dando aquí entonces si quieren vamos a hacer este primer ejercicio que es expresar D.T en función de los parámetros A, G y D, T si quieren empiecen a realizarlo y ahorita lo revisamos para esto si quieren voy a dejar cinco minutos porque ya hicimos digamos van a partir de lo mismo que hicimos acá digamos con esto que tenemos aquí nada más que van a usar ahora la nueva definición y si quieren me van indicando cuando lo tenga listo y lo revisamos que van a usar para dos que van a usar Gracias. 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 Bueno, creo que ya van diez que ya levantaron la mano. Si quieren vamos a revisar el desarrollo. Básicamente parten de lo mismo, ¿no? Este D puntito T es T mayúscula puntito T por YT menos DT multiplicado por Y mayúscula puntito T entre YT al cuadrado, ¿no? Eso partimos de esto mismo, ¿no? De esta derivación de la razón deuda a producción. De aquí pues igual estoy separando ambas partes del numerador, las estoy dividiendo entre YT al cuadrado, ¿no? Y podemos hacer lo mismo, ¿no? Tener D puntito T dividido entre YT en esta parte de aquí. Y acá también lo podemos separar en dos, ¿no? D T entre YT que multiplica a Y puntito T entre YT. Esto es básicamente igual que lo que vimos en la parte de arriba. La diferencia es que ahora igual tenemos este... Sabemos... Nosotros sabemos que este D puntito T es idéntico a D a delta T, ¿no? Bueno, pero ahora este delta T, la diferencia es que ahora delta T, sabemos que es A que multiplica YT más RT, perdón. Voy a poner un poquito más a la derecha. Voy a poner un poquito más a la derecha. La diferencia es que ahora este delta T sí nos dicen que es A por YT más R que depende de la razón deuda a producción por la deuda, ¿no? Ahora sabemos que tenemos esta definición. Y lo demás sigue igual. Entonces, vamos a sustituir esto de aquí. Primero que nada, D puntito T es este delta. Voy a hacer el paso, este intermedio, entre YT. Esto de aquí, pues es D minúscula, ¿no? También ya lo conocíamos. Esto de aquí. Esto es DT. Y esto de aquí es G. Eso no cambió. La única parte que va a cambiar es que ahora sí, ahora tenemos esta definición de lo que es delta, ¿no? Entonces, ese delta sabemos que es A por YT más R que depende de la razón deuda a producción que multiplica la deuda en el periodo T. Todo esto entre YT. Menos G que multiplica a la razón deuda producción. Entonces, si dividimos esto entre Y, pues nos va a quedar aquí A más... Si se fijan, tenemos R que multiplica D mayúscula T entre Y, pero D mayúscula entre YT es D minúscula. Entonces, vamos a tener... Lo voy a escribir aquí también para que no se me pase este paso. Esto que multiplica a DT entre YT menos G que multiplica a D minúscula por T. Y este de aquí, D mayúscula entre YT, pues es D minúscula T. Entonces, vamos a tener A más R que depende de la razón deuda a producción que multiplica a D minúscula T menos G que multiplica a D minúscula T. Y podemos sacar de factor común D minúscula T, ¿sí? Y tendríamos A más D minúscula T, igual voy a poner como en el otro caso, más bien R que depende de esta razón menos G de T, ¿sí? Y esto es igual a este D puntito T. ¿Sí llegaron a esta expresión? Sí. ¿Sí? Y se fijan, lo que derivó el doctor en la clase, pues es que tenemos R menos G, pues aquí la tenemos, ¿no? Es de hecho, es equivalente, pueden compararlo ya, si quieren, fuera del laboratorio, comparen este procedimiento que realizaron hoy, con el que realizó el doctor, y es básicamente lo mismo, nada más que aquí lo estamos haciendo en tiempo continuo, para que tengan las dos formas de hacerlo. Tanto en tiempo discreto como en tiempo continuo, sepan cómo, digamos, nada más es aplicar las, ¿cómo se llama?, las definiciones, y en el otro caso, pues nada más que este D puntito T, y el D mayúscula puntito T, pues eran cambios discretos, ¿no? Como comentamos en el principio, ¿no? Nada más es la diferencia en el tiempo T menos, la diferencia en el tiempo T menos 1, pero aquí lo estamos dejando en tiempo continuo, ¿no? Digamos, en un cambio más infinitesimal o más pequeñito, no necesariamente de un periodo de otro. Este, y bueno, ya tenemos este primer, el primer inciso, el primer punto del inciso B, y ahora el punto 2 nos dicen, nos dicen que, dice, 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 hago un gráfico, nos piden lo mismo, hacer un gráfico, de esa tasa de crecimiento de la razón deuda-producción, como función de la razón deuda-producción, y nos dicen, en el supuesto de que hazlo suficientemente pequeño, como para que la tasa D sea negativa para algunos valores, ah, bueno, nos dicen, en el supuesto de que A sea lo suficientemente pequeño como para que la tasa de crecimiento de la razón deuda-producción sea negativa para algunos valores de D, ¿qué puede decir respecto a la estabilidad del sistema? y ¿qué ocurre en el otro caso? cuando A es suficientemente grande como para que el valor de la tasa de la variación de la razón deuda-producción sea positivo para todos los valores de D. Entonces, vamos a dibujar dos casos. El primer caso es este. Vamos, y voy a poner aquí dos gráficos. En el primer caso nos dicen, nos dicen que sucedería cuando A es muy pequeño o A es muy grande, ¿no? Pero ahorita vamos a hacer los dos. Este, lo primero que hay que ver aquí es lo mismo que hicimos en el otro caso, ¿no? ¿Qué pasa cuando DT es igual a cero? ¿Cuál sería el valor de D.T? A. A, ¿verdad? Y también en este caso va a ser lo mismo. Si DT es igual a cero, pues vamos a tener que D.T es igual a A. Entonces, igual van a intersectar aquí. Pero ahora nos están diciendo, y bueno, por la forma, esto que les dijeron acá, si se fijan, ahora tenemos un RT que depende de DT, ¿no? Y tenemos que es de esta forma, ¿no? Es siempre creciente, ¿no? O sea, crece, la primera derivada es positiva y la segunda derivada también es positiva. Y tenemos esto de aquí, ¿no? Que hay un punto a partir del cual R es menor a G, ¿no? Para valores pequeños, pero llega un punto en el cual se van a igualar y después va a empezar a ser R mayor que G, ¿no? Y de cierta forma tiene este, digamos, siempre es creciente, ¿no? O crece a tasa creciente o crece a tasa creciente, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser la forma de... Ahora no va a ser una línea, ¿cómo va a ser esa gráfica entre D.T y DT? De hecho, también aquí puedes resolver esto de aquí. Si D.T es igual a cero, DT sería igual a qué? Sería A entre G menos R. Así, ¿no? Y también acá tenemos lo mismo. Si D.T es igual a cero. Bueno, de hecho, este no, porque no tenemos... Siempre es positivo. En este caso sí vamos a tener esto. Entonces, ¿cómo sería esa línea, no, que vamos a trazar? Es una parábola. Ajá, una parábola. ¿Hacia dónde abre? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba. Ajá, va a ser así. Bueno, no creo que me vaya a salir aquí porque está difícil el dibujo, pero vamos a ver. Es una uva ya. Algo así. Sí, o sea, digamos, va a tener dos... ¿Por qué sabemos que llega hasta aquí abajo? Por lo que nos están diciendo. Nos están diciendo que en este caso, ¿no? Aquí nos dicen, en este caso aquí, A es lo suficientemente pequeño. Y nos dicen, para que la tasa D sea negativa para algunos valores, ¿no? Entonces, para que D sea negativo para algunos valores de D. Si fijan, entonces aquí estamos dibujando eso, ¿no? Para algunos valores de D, esta tasa de crecimiento va a ser negativa, no está por debajo. Aquí tenemos el cero, ¿no? Está por debajo. Entonces, en esto de aquí vamos a tener un D puntito que va a estar por debajo, no va a ser negativa. ¿Sí? En este... Aquí. En este espacio de aquí, pues tenemos D puntitos negativos, combinaciones de D puntito y D puntito que son negativos. Entonces, pues vamos a ponerle nombre, a este vamos a ponerle D1, es el nivel de deuda producción 1 y este es el nivel de deuda producción 2. Y nos preguntan, ¿cómo es la... ¿qué podemos decir sobre la estabilidad del sistema en este caso? Vamos a hacer lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Y, bueno, aquí sí es importante que sepan, digamos que tengamos en mente esto de aquí, ¿no? Los dos límites que nos dan, ¿no? Cuando decimos que cuando D tiende a menos infinito, G va a ser mayor que R y cuando D tiende a infinito, R va a ser mayor a G. ¿Sí? A sabemos que es positivo, ¿no? Esto de aquí, este A es positivo, solamente que es muy pequeño y este de aquí, pues puede ser positivo, puede ser cero, puede ser negativo. O sea, tenemos las tres opciones, ¿no? En todo este espacio. ¿Qué pasa de este lado? O sea, digamos, si estamos hablando de este espacio de acá, ¿cómo va a ser R menos G? Dado el límite que les dan y estas posibilidades y que A es pequeño. Este espacio de acá, ¿qué sucede? ¿Cómo es R menos G? Sería negativo, ¿verdad? Lo voy a dividir aquí, así. Este de aquí, este de aquí y este de aquí. ¿Qué pasaría en este, en este, en estos, para estos valores de, de deuda producción? ¿Cómo sería R, R, todo lo estamos haciendo con base a esta, a esta ecuación, ¿no? Esta que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo sería R, que depende de la, de este nivel de, de deuda menos G para estos valores que tenemos acá? ¿En este plazo es negativo? Es negativo, ¿verdad? ¿Por lo que, por qué? Porque sabemos, este, que es de esta forma, ¿no? Digamos, aquí nos están diciendo, cuando, perdón, cuando tiende a menos infinito, o sea, digamos, cuando está muy hacia, hacia la izquierda, pues vamos a tener que, este, este G, va a ser mayor que, que, que este R, que depende de esta razón, ¿no? Va a llegar un momento en el cual, esto se va a volver, este, igual, y después a partir de ese momento, esto va a ser, siempre, R va a ser siempre mayor a G, Pero, digamos, para, para este punto que tenemos hacia la izquierda, para estos valores, eh, tiene que ser, que, G, G en este caso va a estar, va a ser superior, a, a, a R, que depende de, de, de esta razón, Digamos, esto, esto de aquí va a ser negativo, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener, R, DT, menos G, esto va a ser negativo, en este espacio, o sea, hacia acá, y, y, ¿por qué lo podemos estar viendo así? Porque si se fijan, está decreciendo, ¿no? O sea, A es pequeño, esto es negativo, y está creciendo D, y, y sabemos que, R, o sea, a medida, a medida que, sabemos también que, a medida que crece, digamos, a mayores niveles de, de razón, deuda, producción, esta R de aquí se vuelve más grande, ¿no? ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este, este se va volviendo menos, menos, este, G es mayor que, que R, pero a medida que va creciendo, esto se va, se va volviendo menos negativo, ¿no? ¿sí? Entonces, a medida que esto va creciendo, se va volviendo menos negativo, y es justamente lo que tenemos aquí, ¿no? O sea, esta de aquí, va a ir, la tasa de crecimiento, tiene una pendiente negativa, ¿por qué? ¿Por qué? Porque este, este, digamos, esta resta que tenemos aquí, a medida que, que incrementa D, aunque es negativo, se va volviendo menos negativo, ¿no? Entonces, vamos a tener, que se va a ir dirigiendo, hacia, hacia este D1, ¿no? ¿Por qué? Porque, como la tasa de crecimiento, una, vamos a tener, una, una es, es, ¿cómo se llama? Vamos a tener que es positiva, o sea, digamos, en este espacio todavía, A es mayor que esto de aquí, entonces va a ser positiva, pero cada vez va a ser menor, ¿no? Entonces, eso no, digamos, va a estar creciendo, todavía va a estar creciendo aquí, el nivel de deuda, ¿sí? Pero va a llegar un momento en el cual, eh, esto de aquí, o sea, esta segunda parte, sea mayor que A, Porque A es pequeño, ¿sí? O sea, en un principio, sigue siendo positiva, pero llega un momento en el cual, esta segunda parte, sabemos que, como les comento, va a ser negativo, pero ese negativo, se va haciendo cada vez más pequeño, pero va a superar en algún momento A, porque nos están diciendo aquí, o sea, A es lo suficientemente pequeño, para que se dé esto, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar en esos casos? Todo esto, todo esto, se va a volver negativo, ¿sí? Entonces, la tasa de crecimiento se vuelve negativa, entonces, si empezamos por un nivel de deuda por aquí, como la tasa de crecimiento es negativo, el equilibrio nos va a llegar hacia D1, ¿no? ¿sí? Porque parten de aquí, y en este punto, la tasa de crecimiento es negativa, entonces, el nivel de deuda va a disminuir, nos va a llevar hasta este equilibrio. No sé si quedó ese claro, ¿por qué van hacia, digamos, ¿por qué si partimos de un nivel como este, nos dirige hacia D1? ¿sí? ¿sí quedó claro? Sí. Sí. Bueno, y de hecho, en este punto de aquí, R, que depende de DT menos G, puede ser negativo, positivo, perdón, menor, perdón, menor a cero, mayor a cero, o igual a cero, ¿sí? ¿por qué? Porque justamente en este punto es donde, pues, va a llegar un momento en el cual, en el cual, este, va a ser igual a cero, y después va a empezar a incrementarse, ¿no? Que es justamente donde sucede el cambio, ¿no? Donde sucede el cambio, pero como quiera, como este es pequeño, y esto ya, ya digamos, ya es, ya es, este, sigue siendo, digamos, va a estar en niveles negativos, y a partir de ese momento va a empezar a crecer, todavía va a estar aquí por debajo, ¿no? Entonces, en este punto puede tomar los, eh, tanto valores negativos, positivos, y igual a cero, en este punto. Y a partir de aquí, estrictamente, esto, va a ser positivo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en este punto? Como esto siempre va a ser positivo, y esto es positivo, la tasa de crecimiento está, siempre va a ser positiva, y si comenzamos con un nivel de deuda, por aquí, nos va a llevar, pues siempre, hacia mayores niveles de deuda. Entonces, eh, este de aquí es un equilibrio que es estable, y este es un equilibrio inestable. Sí, si ustedes parten con un, o un país, este, parte con un nivel de deuda, bajo este, bajo este modelo que estamos viendo, eh, muy superior, pues eso lo va a llevar, a que siempre siga creciendo, ¿no? O sea, no va a ser sostenible ese nivel de deuda. Sin embargo, si parte, digamos, si parte ya sea con un nivel muy pequeño, o un nivel que esté entre de uno y de dos, pues va a llegar a un equilibrio, digamos, a una razón, deuda a producción, digamos, va a converger a un nivel de deuda a producción, y eso se va, se va a mantener, ¿no? Va a ser un, va a llegar a un nivel de equilibrio estable, de deuda a producción. Pero, si sobrepasa, por ejemplo, este nivel, crece ya indefinidamente, ¿no? No, no, no convergería a un, a una razón de deuda a producción, este, ese, para ese país, Siempre, siempre estaría creciendo su deuda, ¿no? Y se, llegado a un punto, pues se volvería insostenible ese nivel de deuda. Y luego nos preguntan, en otro caso, ¿no? ¿Qué pasa si A no es lo suficientemente pequeño, sino es lo suficientemente grande, como para que la tasa de crecimiento de la deuda nunca tome valores negativos? Entonces, ese sería un caso más sencillo, sería un caso como este. Puede llegar más abajo, más arriba, pero, básicamente, nunca va a llegar a valores negativos. ¿Y qué va a pasar en ese caso? Pues, como en ese caso, no importa el signo que tenga R, que depende de T menos G, o sea, puede ser negativo, este, positivo o cero, A es lo suficientemente grande, para que nunca caiga debajo de, digamos, nunca tenga una tasa de crecimiento negativa, la razón de deuda a producción. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Pues, que no importa a partir del nivel que tú partas de razón de deuda a producción, siempre se va a estar incrementando, siempre se va a estar incrementando, entonces, este no sería, sería un, digamos, sería un sistema inestable, ¿no? donde también, o sea, digamos, llegar a ese nivel de deuda que no es sostenible. Entonces, solamente en el caso en el cual llegas a un nivel de deuda sostenible, es si te encuentras con una, digamos, aquí la conclusión sería esta, ¿no? Que, para que, para llegar a un nivel sostenible de deuda, pues, primero, A tiene que ser lo suficientemente pequeño, o sea, no debería ser muy grande, este, y, ¿qué nos dice A? Pues, si se fijan, A, desde un principio lo definimos como la razón déficit a producción, ¿no? Entonces, tú tienes niveles de déficit a producción que son relativamente pequeños, pues, eso te va a llevar a un equilibrio estable, ¿no? De, digamos, a una razón de deuda a producción que sea estable. Y adicionalmente tenemos lo que comentábamos de R menos G, A medida que, por ejemplo, en este caso, a medida que R sea más grande que G, te lleva hacia este punto, ¿no? O sea, a medida que R, R sea mayor que G, pues, te va conduciendo hacia, hacia, hacia estos, hasta estas secciones, ¿no? En la cual puede llegar un momento en el cual la deuda se vuelva ya no sostenible. Y a medida que G es mayor que R, que es lo que comentaba el doctor, pues, vas a estar en esta sección, Donde vas, vas a, va a converger a un equilibrio estable, ¿no? Incluso puede, puede haber, este, momentos en los cuales todavía R puede estar por encima de G, pero en, digamos, siempre y cuando el valor de A sea lo suficientemente pequeño que te permita como quiera, digamos, es una combinación de R, R, G, y este, este parámetro A, ¿sí? Pero, digamos, la conclusión es muy similar a lo que, a lo que comentaba, lo que, lo que veíamos en, en la clase pasada, ¿no? Cuando, a medida que G sea más grande que R, eso te va a llevar a un nivel de equilibrio de deuda producción más chico, ¿no? O, digamos, a un nivel sostenible de deuda. Y, por el caso contrario, a medida que R se vuelva mucho más grande que G, eso te puede llevar a un nivel que ya no sea sostenible de, digamos, que no sea estable, te lleve siempre a estar incrementando, incrementando tu nivel de deuda. Y también, pues, es importante tomar, tener el, digamos, es, 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 ver este indicador, ¿no? De déficit a producción, por lo que vemos, ¿no? Si el déficit de producción es muy grande, no importa si, si, digamos, no importa mucho la relación que tenga la tasa de, la tasa de interés con relación a la, a la tasa de crecimiento de la producción, como quiera, no vas a llegar a un momento, digamos, siempre tu deuda se va a estar incrementando si tienes un déficit muy grande, ¿no? Entonces, tiene que jugar un balance entre un nivel sano de déficit a producción y también, pues, que la tasa de interés no esté muy, por encima de la tasa de crecimiento de la producción, ¿no? Entonces, son indicadores importantes que, que hay que monitorear si están interesados, por ejemplo, en ver las, las finanzas públicas, De, de una entidad o de, o de un país, ¿sí? Por eso, si se fijan, las, los indicadores que ustedes recolectaron para la tarea, pues, estaban, de hecho, relacionados con esto. Ustedes hicieron la división de esto, ustedes dividieron déficit a producción, y ustedes dividieron deuda a producción, ¿no? Entonces, estaban, estaban viendo cuál era la evolución de estas dos medidas, ¿no? Y aparte, pues, ustedes podrían investigar cuál es la tasa de interés que prevalece y la tasa de, de crecimiento de la producción, y con eso, pues, les podría dar una, digamos, pueden, pueden tener elementos para diagnosticar cuál es la situación de finanzas públicas que se encuentra una entidad o, o algún estado, ¿no? Al menos, ya, ya pueden entenderlo de mejor forma, pero ese, ese es el modelo, y es como una, pues, básicamente las conclusiones son muy similares a lo que ya habíamos visto, solamente que ese sería con tiempo continuo, para que también lo tengan como, como referencia y lo puedan, lo puedan estudiar y estar preparados en caso de que, pues, contestaran algo en tiempo continuo, en tiempo discreto relacionado a esto. No sé si tengan alguna duda o pregunta, y si no, ya aquí lo, aquí lo dejaríamos, y como les comenté nada más, este, ya es la, la, esta es la penúltima sesión, nada más nos quedaría una sesión, eh, yo tenía, de hecho, hoy si nos quedaba tiempo que ya quería ver este problema que hemos dejado pendiente, que es más bien de repaso, si no me comenta nada en la semana, eh, y el doctor, bueno, digamos, dependiendo del tema que veamos en la semana, pues, trataría de preparar algún tema, algún ejercicio relacionado a lo que veamos nuevo, y a un repaso de este, de este tema, o a menos que ustedes me comenten de, de algún otro que tengan duda para preparar algún ejercicio adicional, de, de ese, de ese tema, ¿sí? Eduardo, yo tengo una duda, este, si por ejemplo, A es lo suficientemente pequeño para que, para que intersecte con el, con el eje horizontal, pero lo suficientemente grande para que no toque valores negativos, ahí, el equilibrio, se podría decir que es estable, ah, ok, o sea, que nada más, tú dices que sea como, que sea tangente, vaya, sí, a ver, vamos a ver, así, es así, y, sería como, algo así, y nada más toque aquí, pues en ese caso, fíjate, eh, tendría, bueno, en ese caso, de hecho, no sé si se puede dar, porque, en ese caso, D prima, sería igual a cero, entonces, ¿qué tendría que pasar para que D prima sea igual a cero? Tendríamos que, que de hecho, aquí lo resolvimos, ¿no? Es esto de aquí, o sea, tú me estás preguntando por este caso, cuando D prima es igual a cero, porque aquí, tienes, este es D, perdón, no D prima, D puntito T, y aquí tienes DT, ¿no? En este punto que tú me estás preguntando, aquí, D puntito T es igual a cero, ¿sí? Entonces, es este caso de aquí, entonces, ¿qué tendría que pasar para que esto sea igual a cero? Solamente puede pasar, si A es igual a cero, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues este de aquí tiene que ser, o sea, si no, no estaría definido, ¿no? Si son igual, de hecho, no puede pasar cuando A es igual a R, porque no estaría definido, entonces, la única, la única caso para que esto pase, A tendría que ser igual a cero, o sea, tu déficit, T, tendría que ser igual a cero, ¿no? Perdón, el, no es este de aquí, el déficit es este que tenemos, acá, déficit, que depende de T, decíamos que era este, A, Y, T, más R, D, T, D, T, ¿no? Y si este es igual a cero, pues tendríamos que el déficit, tendría que ser así, o sea, nada más estarías, aquí está, sí, o sea, digamos, para que suceda eso, tendría que ser que tu déficit primario, o sea, digamos que solamente gastes, tus egresos sean iguales a tus ingresos que en cada periodo, ¿no? Para que tengamos esta situación como esta, y solamente te, en ese caso solamente estarías, el, el déficit o la variación de la deuda, pues solamente sería lo que estás pagando de servicio de deuda anterior, pero tendría que pasar esto, ¿no? Que A es igual a cero. Y ahora, ¿qué pasaría en ese caso? Por ejemplo, valor, ya dijimos, lo que pasa en valores hacia acá, ¿no? Cuando, en valores que son, están hacia la izquierda aquí, pues es creciente, y ahora, ¿por qué empieza a incrementarse a partir de aquí? Si A es positivo, decimos, ah, pero dijimos que A es igual a cero, ¿no? A tiene que ser igual a cero, entonces, en este caso sí tendrías esto, que aquí, para todo este, este tramo de aquí, R, R, DT, menos G, es, menor a cero, ¿no? Por eso es así, porque A es igual a cero. Y en este tramo de acá, R, DT, menos G, es mayor a cero, por eso es creciente. Y justo aquí, tendrías que, R, DT, tendría que ser igual a G. Sí, porque no habría otra forma para que fuera así. Creo que no, no, creo que no, no es, pues digamos, no está definido, ¿no? Como no está definido, es aquí, o sea, tendrías, ah, cero entre cero, ¿no? A ver, déjame nada más que si lo estoy haciendo bien. Aquí estoy mal, esto no tiene que pasar, esto está mal, pero lo que sí está bien, no, no, no es, esto aquí lo hice mal. O sea, para que D puntito sea igual a cero, estaremos en esta situación. Y, y en ese caso, DT, o sea, nivel de deuda, este que tenemos aquí, ese, ese nivel de deuda, es esto, DT tendría que ser igual a A, G menos R, DT, ¿sí? Pero si te fijas, por la forma que tiene, ¿no? Como, como, como en este caso, no, de hecho, entonces, sí podría ser, tiene esta forma, ¿no? Entonces, digamos, A, perdón, A sí es positivo, y esto de aquí, pues va a tomar valores negativos, y luego después, este, creo que, sí sería, es que a partir de aquí, ya no sería, siempre iría hacia acá. Creo que no es, es que tendrías que partir justamente, no se cuenta que, lo que pasaría en ese caso es, si partes aquí, eh, empezarías a, ¿cómo se llama? Ahí, ya, no se cuenta que, si empiezas un nivel de deuda, de este lado, eh, llegas, llegas, llegas a este punto, ¿no? ¿Por qué? Porque llegas a este punto, y se cumpliría que, D puntito T es igual a cero, y si D puntito T es igual a cero, pues sí, ahí está, ahí, ahí llegarías al punto, un equilibrio, ¿no? Digamos, al punto donde, donde no crece, pero si llegas a un punto, como este de acá, a partir de, a partir de este momento, empieza, empieza a incrementarse. Creo que lo que tendría que pasar, es que tendrías que partir, a fuerzas de, de, a ver, no, no sería estable, no sería estable, porque este de aquí, es equivalente a este punto, que es como, sería, sería como si tuviéramos, un punto como, como este, ¿no? como este que tenemos acá, nada más que, en este caso, pues van hacia, hacia, hacia ambos lados, ¿no? Pero, digamos, nada te, a ver, este punto me conduce, hacia, hacia la derecha, este punto me conduce, hacia la izquierda, creo, creo que depende, o sea, digamos que, dependería el punto de inicio, en ese, quizás, si empiezas aquí, llegas a este equilibrio, pero si empiezas acá, se vuelve un sistema inestable, esa sería, esa sería la respuesta, sí, no es igual que este de acá, porque aquí lo que está pasando, es que, si tú partes, digamos, a cualquier lado, que partas de, tanto de aquí, como de acá, te separas de este equilibrio, ¿no? Aquí te, te lleva, hacia niveles más y más grandes de deuda, y esto sí te lleva, hacia un equilibrio, ¿no? Y, y si partes de este lado, pues llegas a este equilibrio, y ya no te mueves, y es justamente lo que está pasando aquí, o sea, si tú partes, del lado izquierdo, llegas a este punto, y aquí ya no te mueves, porque de puntito T es igual a cero, pero si partes, del lado derecho, se incrementa, se empieza a incrementar, incrementar tu nivel de deuda, entonces, para que, para que, llegues a, a un equilibrio, este, que, digamos, para que llegues a este equilibrio, tendrías que partir solamente, de este punto, que está aquí, ¿no? Si, si tienes un nivel, de, de T, que está superior a eso, pues ya sería, sería, a niveles de deuda, más y más grandes, este, entonces, digamos que el equilibrio en este punto, sería, este, de que tienes aquí, o sea, llegarías a esto, pero, pero está, está sujeto a que si es, digamos, esto da la casualidad, que queda por el lado derecho, este, si, digamos, si partes de un nivel, de deuda superior, ya no, ya no, ya no converge a este punto de aquí, pero si, si empiezas por un nivel de deuda, que es inferior a esta razón, si converge a este, a este, a este punto, ¿no? Que es A, A entre G menos R, de DT, esa sería la respuesta, que daría en ese caso. ¿Cómo lo, cómo lo ven ustedes? Yo creo, yo pienso que es desaforado, no me lo había preguntado, qué pasaría cuando es justamente así, está interesante la pregunta, pero, yo, yo lo que pensaría es que, si empiezas por un nivel de deuda, por el lado izquierdo de este nivel, si converge a este punto, pero cualquier nivel superior, pues ya, este, se vuelve, se vuelve inestable, ¿no? Entonces, dependería de la condición inicial. De hecho, ahí, fíjate que, esa, no, no quiero equivocarme, pero, muchas veces, digamos, se dice que un sistema, que es estable, o digamos, cuando, no importa la condición inicial, siempre te lleva al equilibrio, no estacionario, pero aquí, es que, nada más, lo que tengo duda es la definición, para decirte si es estable o no, porque, aquí sí depende de la condición inicial, ¿no? Depende de la condición inicial, para saber si, si llegas o no llegas. Acá también, acá también, si tu condición inicial está entre estos dos, llegas a este equilibrio, y esto sí es estable, pero, en este punto ya no, ¿no? O sea, también depende de la condición inicial. Entonces, yo lo que pensaría es que, es similar al caso que tenemos acá, nada más dependiendo de la, o sea, sí depende de la condición inicial, pero si comienzas, en un punto que está por el lado izquierdo de este punto, sí llegas a un equilibrio. Cualquier punto superior a, a este nivel de, de deuda, de razón de deuda producción, ya no llegaría a ese equilibrio, ¿no? Siempre sí, se estaría incrementando esta razón de deuda. Esa sería la, la respuesta. No sé si, si quedó. Sí, sí, sí me quedó claro. Muchas gracias. Sí, pero en ambos, o sea, por ejemplo, en este caso no depende, este es independiente, de hecho, es que no, no quiero fallar ahí en la definición formal de, de si es estable, o sea, el equilibrio de puntos, en este caso, sí, no importa la condición inicial, puedes empezar aquí, o puedes empezar acá, siempre vas a terminar en este equilibrio, ¿sí? Por eso se dice que este sistema es estable, solamente tiene un punto al cual converge. Solamente que no quiero, no quiero equivocarme, si este aquí, también le puedo, a todo el sistema no es estable, digamos, todo el sistema, depende, no depende del punto inicial, este, este punto de aquí, si tú empiezas en, en este rango de, de valor de deuda, pues vas a converger a un, a un equilibrio, ¿no? Y en ese equilibrio, pues ya no te mueves, pero si comienzas en cualquier punto, por encima de este, de este rango, ya, se vuelve, se vuelve, este, este punto aquí, entonces diríamos que es un equilibrio inestable. Aquí sí podemos decir que todo el sistema es estable, porque no importa la condición inicial, y aquí estaríamos hablando de este, en específico, el punto de equilibrio, ¿no? Este de aquí, sería, este de aquí, si es, si es, ese de equilibrio estable, pero este de acá, este, a partir de este, este valor hacia la derecha, pues ya no, ya no sería estable, ¿no? Porque puntos por encima, digamos, no, no te llevarían, no convergerías a este, a este valor. Y acá tienes una situación en la cual siempre está creciente, pero, dependiendo de la condición inicial, si empiezas por el lado izquierdo, vas a llegar aquí, pero si empiezas por el lado derecho, ya no regresas, ¿no? O sea, digamos, a partir de aquí ya no regresas. Entonces, no le quiero fallar a la, a la definición, si en este caso le podemos decir que es estable, porque no estoy tan seguro, pero, o sea, lo que sí estoy seguro es que si empiezas por el lado izquierdo, si vas a, si vas a llegar, vas a converger a este, a este, a este valor, y aquí te vas a quedar. Pero cualquier valor por encima de eso, ya no vas a regresar a, a este equilibrio, y siempre va a estar, va a estarse incrementando, ¿sí? Nada más necesito revisarla, si, incluso cuando es así, podemos, podemos decir que es estable, pero creo que no, no puede decir que es estable, porque, por esto que estamos diciendo, ¿no? que valores, depende, como aquí solamente hay un punto, y depende, ese punto depende de la condición inicial, estaría condicionado al lugar donde, donde inicias, ¿sí? Si inicias por el lado izquierdo, sí converge, pero si inicias por el lado derecho, no convergería. Entonces, aquí todo dependería desde, desde qué punto se, se vea, desde qué punto se aparta, y también de las condiciones iniciales. Sí, es que, en este que tú me estás planteando, depende de la condición inicial, ¿sí? O sea, porque si, si te dicen, si, si tu nivel de deuda, está por el, en cualquier segmento de este lado, no, eso ya no, nunca va a converger, no, siempre vas a llegar a valores de deuda, superior y superiores, pero si estar, si empiezas con un nivel de deuda, de este lado de acá, vas a llegar a este valor, y aquí ya no te vas a mover, ¿sí? porque llegas a, a este, de puntito T. No voy a, lo voy a, lo voy a estar dando a pensada, para, nada más para confirmar que esté correcto, está interesante, y cuando, cuando, no había pensado ese punto, cuando exactamente, cuando intersecta, este, pero, hay, para, nada más para confirmarlo, voy a dar a pensar y revisar, si, bajo esa, esa condición, o sea, digamos, que lo que estamos diciendo, si partes de diferentes lados, y, y eso te lleva a diferentes, digamos, este punto, si te lleva, te lleva a ese equilibrio, pero este no, ahí podemos, estaremos diciendo que es inestable, o sea, no, nada más voy a regresar a esa definición, si bajo esas, esas características, este punto sería inestable, lo hubieran incluido como un tercer, un tercer inciso, porque está buena la pregunta, nada más, si quieres, lo reviso para, nada más para confirmarte esto que te comento, y ya te digo la definición, digamos, y ya revisando la definición formal, ese punto sería estable o no, bajo, bajo esto que estamos diciendo, que depende, si depende de la condición inicial. porque, por ejemplo, este, este de aquí no queda duda, todo el sistema es inestable, no, porque no, nunca converge, y este, todo el sistema es estable, porque no importa la condición inicial, siempre converge, y aquí, pues en cierto sentido, sí dependen de las condiciones iniciales, pero hay, por ejemplo, hay un punto en el cual, digamos, hay segmentos de este, de estas condiciones iniciales, que siempre te llevan un equilibrio, ¿no? te llevan aquí, pero para valores superiores a este rango, pues ya no, ya no, ya nunca converge, y este de aquí, pues también depende de eso, depende de esa condición inicial. nada más lo que, lo que me queda duda es si, digamos que si este punto, cómo es en, tengo que revisar cómo es en comparación a este punto de aquí, o sea, porque, aunque se ven distintos, en cierto sentido, o sea, también tienen cierta similitud, ¿no? o sea, a partir de ese punto, ya no, no te lleva a un, incluso aquí, si estás en este, en este punto, ¿qué pasaría? Pues ahí la deuda incrementaría, ¿no? o bueno, pues también sería, depende, porque podría, no, bueno, no sé si en ese punto, se podría, como que, este, converger, al punto de uno. Sí. Voy a revisar lo mejor para no errar, este, no este, sino este que tenemos acá, y lo confirmamos si quieres en la siguiente sesión para, nada más para confirmar si este de aquí, le podríamos decir que es estable o no. Entonces, si, 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 se quedaría en este punto o no. ¿Sí? Digamos, esta solución, estas de aquí, pues si es, digamos, sería de esta forma, ¿no? Y tendríamos estas condiciones, nada más necesito revisar la, la definición formal para no, para no decirles algo que no, que no sea, si este punto, si te quedas ahí o no te quedas ahí, lo voy a revisar ya, para, para confirmárselos. Pero, definitivamente, ese punto de aquí, pues tendrías este, ese, ese, ese nivel de deuda, ¿no? Y nada más es lo que les comenté al principio, o sea, digamos, no es cierto esto que, este A no sería cero, lo que es cero, es la tasa de crecimiento, y no, entonces tendrías que tener una, tal, tal que se cumpla esto, ¿no? Tal, tal que, digamos, el nivel de deuda sea idéntico a A, entre G menos R de T. Tendría que ser igual a eso. Y no podría ser, por ejemplo, en ese caso, no podría ser que G menos R, sea igual a, igual a, igual, ¿no? Que de hecho, no, digamos, no tiene que pasar, o sea, si puedes seguir decreciendo, incluso, cuando esto, cuando esto sea cero, ¿no? Porque, porque tienes una, a ver, R, 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 No, si, o sea, digamos, este punto no necesariamente r menos g no tiene que necesariamente ser igual ¿por qué? porque va a ser si te fijas aquí en este punto, o sea digamos todo este segmento de aquí esto está cayendo porque g es mayor que r que depende de t entonces va a llegar un punto en el cual eso de ahí supere a y es perdón, va a llegar un punto en el cual justamente esto de aquí sea igual a A y ese es el punto que estamos viendo aquí este de aquí entonces eso pasa también cuando esto se iguala, no tendría que que tendría que igualarse para que este de puntito sea igual a cero y después a partir de ahí ahora sí ya se iguala entonces va a empezar esta parte de aquí va a empezar a superar A y va a ser todo esto va a empezar a ser este y y y y y y No, mejor le doy una pensada bien y si quieres ya el siguiente lo revisamos ya más a detalle porque ahorita lo estoy pensando y lo estoy diciendo y mejor luego les voy a decir algo que no sea entonces mejor lo reviso bien y si quieres ya nada más te confirmo en este caso qué pasaría exactamente cuando esto es tangente pero está interesante la pregunta nada más lo voy a revisar bien y si quieres lo revisamos el siguiente lab y ya continuamos nada más coméntenme si quieren ver algún otro problema o algún otro tema volvemos a revisar este caso ya que le doy una buena pensada y si no me comenta nada veríamos este ejercicio de este que nos quedó pendiente de ciclos económicos reales y adicional a eso lo que pudiera ver el doctor durante la semana y ya les he hecho una pensada a este caso ya les confirmo si en ese caso este equilibrio sería digamos lo podríamos definir como estable o no entonces nada más para decírselo ya con más seguridad si este digamos si este cumple con las características o no para decirle que es estable o si este de aquí tendría más similitud con este de acá que es inestable les confirmo esa parte de ahí no sé si tengan alguna otra duda o pregunta y si no pues ya nos veríamos entonces el siguiente lab pero fue está buena está buena esa pregunta la voy a la voy a pensar mejor y si quieres revisamos ese caso ese caso extra en la siguiente sesión la voy a pensar en la siguiente sesión la voy a pensar en la siguiente sesión listo entonces hay alguna otra alguna otra pregunta sí creo que creo que no todo bien perfecto entonces así lo hacemos nada más como les comento comentenme si hay algún otro tema que quieran revisar y eso lo revisamos en la siguiente sesión este revisamos este este último caso que me preguntaron y lo que algún ejercicio de lo que vea el doctor durante la semana ¿sí? sí gracias sale aquí tengo un fin de semana nos vemos muchas gracias gracias igual gracias 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 nos vemos nos vemos gracias gracias Gracias.